Gracias por ver el video. ¡Vuelvo a soñar! ¡Volvemos a ganar! ¡Este es mi club y vamos a gritar! Se vive, se siente, el momento ya empezó. Se vuelve a gritar la pasión de mi gol. ¡Vuelvo a soñar! ¡Volvemos a ganar! ¡Este es mi club y vamos a gritar! ¡Vuelvo a soñar! ¡Vuelvo a soñar! ¡Volvemos a ganar! ¡Este es mi club y vamos a gritar! ¡Volvemos a ganar! 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 ¡Volvemos a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 del Cúcuta Deportivo, lastimosamente no ha sido el inicio esperado para la hinchada rojinegra, pero el día de hoy es una linda oportunidad ante la gente, también ante el equipo campeón, y tendrá que trabajar bastante, sobre todo el tema defensivo, que es de los que más ha sufrido el cuadro del Cúcuta Deportivo, no está Luque Arríos un cambio, la verdad, bastante drástico, oímos también a Sebastián Támara cucuteño, que fue uno de los mejores jugadores de todo el torneo el semestre pasado, y ojalá tenga algún día la oportunidad de decir la camiseta del Cúcuta Deportivo atacado ya cachito por la banda izquierda la pelota pasa y tranquilo, saque de Vandalero. Aquí está moviéndose la pelota entonces, sobre el sector de Oriente, aparecía en primera opción que tiene Boyacá Chico con Valanta jugador con la camiseta número 10 del equipo Boyacá Chico, Juan Carlos Guerrero ¿Cómo le vamos? Bienvenido, muy buenas tardes y aquí continúa con la pelota Cúcuta Deportivo, por el sector de la izquierda, sobre el tercer minuto del primer tiempo, está Cúcuta con la pelota, realiza el saque lateral Yaliston Martínez, que está hoy reemplazando a Sebastián Macías, que había sido expulsado en el compromiso anterior cuando fue derrota de Cúcuta 2 a 1 frente a Bogotá Fútbol Club. Aquí está entonces Yaliston Martínez jugando hacia adelante, realizando el saque lateral, en largo aguanta la pelota Jonathan Agudelo también está apareciendo ahora Alejandro jugando sobre un costado Yaliston jugando sobre la zona media para Carrillo, Carrillo más atrás para Darwin Carrero, y ahora manejando la pelota sale el jugador argentino Maximiliano Coronel, entregó para su compañero Cortés, que entregó mal la pelota recupera a Boyacá Chico, sale rápidamente el conjunto visitante, ahí aparece Palanta, juega por abajo, cierra bien o bando en el marca regaló la pelota, aparece ahí Londoño, Londoño que juega para Támara Támara que juega hacia adelante aparecía Moreno, pero recupera la pelota Yaliston Martínez, la envía afuera saque lateral entonces, que favorece al conjunto de Boyacá Chico Rafael, le voy a preguntar ahora por el árbitro del compromiso sus antecedentes con el equipo Motilón, cuando estábamos justamente ahí observando a Sebastián Támara, que es el número ocho del conjunto de Boyacá Chico, la pelota está en juego por la zona derecha, sabe el conjunto de Boyacá Chico, la envía hacia adelante Alfonso, se queda en las manos del arquero de Cúcuta Deportivo, está apareciendo Mastrolía allí, el arquero argentino. Bueno, hablando del juez del compromiso Juan Esteban Mina de el Departamento de Antioquia de hecho, los tres jueces sin contar el cuarto árbitro que siempre es de la ciudad donde se está jugando son del Departamento de Antioquia ya vamos a dar la terna completa y le tengo el dato y es que cuatro veces no, cinco veces, pero en cinco partidos ha arbitrado este juez al Boyacá Chico en ninguna de las cinco ocasiones Chico terminó llevándose la victoria cuatro derrotas, un empate y el otro dato siempre que arbitró Juan Esteban Mina al Boyacá Chico el equipo agerezado nunca marcó mientras tanto para el Cúcuta Deportivo todavía no ha tenido arbitraje este es el primer partido que dirige este juez del Departamento de Antioquia para el cuadro rojinegro ataca Chico ahí está apareciendo por la zona de izquierda Boyacá Chico jugando en largo lo estaban buscando a Moreno mal pase allí del equipo visitante ya listo Martínez que domina la pelota juega para Maximiliano Coronel está en campo propio sale de su área juega hacia el sector de la izquierda otra vez para ya listo Martínez que engancha supera la marca de Moreno jugó por abajo empregó para Carrillo Carrillo devuelve más atrás para dar un carrero que pide compañía le está pidiendo a sus compañeros en la zona media que se acerquen y le lleven la pelota hacia adelante a sus compañeros Coronel que juega hacia adelante aparecía Alejandro pero ahí estaba siendo derribado el mediocampista del conjunto Motilón y falta entonces que favorece a Boyacá Chico así es el cuadro de Cúcuta Deportivo todavía le es un poco complicado mantener la posición de la pelota el equipo del Chico está presionando bastante y no le deja mucho espacio pero ahora sí aquí ataca el Cúcuta Deportivo atento que se viene Obando está el primero jugó hacia atrás no pudo concretar ahí aparecía César Carrillo ahí le está reclamando a Obando que entregó más la pelota cuando ya estaba en el área había desbordado a su marcador vanguero y entonces se pierde una clara opción Cúcuta Deportivo no pudo definir estaba habilitado Obando tras una buena habilitación de Agudelo jugó hacia atrás entregó más la pelota que lástima ahí lo tuvo Rafa tuvo el primer gol Cúcuta Deportivo en lo que es primera aproximación sin remate largo pero estuvo cerca el conjunto Motilón así es y eso es lo que tiene que hacer una sociedad tres fases y ya quedó el jugador del Cúcuta Deportivo en toda la banda para tirar el centro lastimosamente el equipo de Chicó se recuperó rápidamente y no fue o no resultó de la mejor manera ese centro y el Cúcuta Deportivo pues ya tuvo su primera opción con esta jugada este primer acercamiento por la banda y se puede prever que va a ser un partido bastante disputado por aquella zona del campo son dos equipos que les gusta mucho manejar la esférica por los lados y seguramente el que más certero esté es el que se ha llevado la victoria porque generamente los partidos entre Chicó y Cúcuta son partidos muy parejos que se definen por detalles miremos entonces también la posibilidad que le pueda dar por el sector de la izquierda Jason Núñez al equipo Motilon en la zona media aparece César Carrillo juega otra vez por la zona izquierda sobre el sector rotioriente allí arriba donde está apareciendo Yalistón Martínez jugó hacia adelante con Wilmer Parra Parra y la pelota gira su cuerpo juegan siempre de espaldas al arco bueno mientras giran ahí pierde un poco de tiempo ahí estaba apareciendo Carrillo jugó para Wilmer Parra Parra ahora para Alejandro López que pierde la pelota en marca lo anticipó correctamente Londoño el número 27 de Boyacá Chico continúa con el esférico Carrillo pierde la pelota pero antes había una falta la sanción el juez central falta de Sebastián Támara del número 8 al número 8 juega extensión que se viene de Cúcuta buena oportunidad para Obando desborda por derecho Obando buen centro pelota al área viene Agudero dice el gol remató gol de Cúcuta deportivo gol gol de Alejandro López desbordó bien Henry Obando la pelota fue al área intentó cabecear López y prácticamente de volea de media chilena hace un golazo en el área Alejandro López que estábamos diciendo hoy titular y responde ahora en 8 minutos del primer tiempo Cúcuta 1 voy a Cachico 0 Alejandro López lo hizo una gran jugada lo habíamos dicho el desborde de los laterales en este caso Obando iba a ser importante en un trámite en un partido en el cual los lados las bandas son fundamentales en dos equipos bastante rápidos desborda bien Henry Obando ve a los jugadores dentro del área que tira más que un centro un pase dirigido y Alejandro López que la termina parando y definiendo de gran manera nada que hacer la defensa Chico no logró referenciar a el jugador López y al Cúcuta Deportivo con justicia porque es el que define la jugada si ya había tenido una ocasión anteriormente ya va ganando el partido cuando van nueve minutos de esta primera parte bien bien Rafa bien bien Cúcuta Deportivo definiendo viendo hacia adelante presionando buscando los espacios Obando hoy ha mostrado nueve minutos ya dos acciones importantes prácticamente es un delantero Henry Obando hoy en Cúcuta Deportivo sale por la zona derecha el conjunto de Boyacá Chico respondiendo necesitamos el enlace Rafita y entonces ahora precisamente en la zona defensiva Boyacá Chico tratando de ponerle un poco de freno a este ímpetu con el que ha salido Cúcuta Deportivo en los primeros minutos y que ya lo tiene arriba un gol por cero por la zona izquierda aparece Vanguero juega un costado ahí está manejando la pelota Lozano engancha hacia adentro recibe la marca de Henry Obando Lozano que juega más atrás entrega la pelota para el jugador Londoño Londoño y el esférico que jugó en largo un poco largo la pelota en todo caso apareció allí Moreno para que no salga el esférico ahora recupera la pelota para Cúcuta Wilmer Parra Parra entrega mal en todo caso Henry Obando hace rebotar la pelota en el jugador de Boyacá Chico y ahora entonces el esférico queda en los pies del arquero Mastrolía que va a realizar el saque de arco en once minutos estamos acá en Los Motirones TV y en soyroquinegro.com gana Cúcuta Deportivo un gol por cero con gol de Alejandro López un golazo que hay que ver que hay que festejar y también ahora mismo aplaudir así es y con esto el Cúcuta Deportivo seguramente va a estar un poco más tranquilo un poco más confiado porque es complicado ¿no? siempre empezar perdiendo como le ha pasado el conjunto Motilón pero en este caso ya empieza con firmeza ante el conjunto ajedrezado y ya obviamente está logrando su segunda victoria la primera apenas en tres partidos ante la hinchada y oiga a propósito que bueno que terminó variando el Cúcuta al final la parte oriental para los hinchados de norte pero esperemos que así como el Cúcuta respondió también los hinchas respondan y se diga el fútbol en paz no se pueden dar más malos comportamientos en el estadio General Santander que a pesar de la hora hay mucha gente fiel con el equipo apoyando al doblemente glorioso que ya va ganando oiga que buena noticia para toda la gente en Cúcuta y ustedes lo ven a través de los Motilones TV y ahora sí empezamos por el recorrido de los patrocinadores y en este caso hay que hablar de lo que es IMR Estructuras Gracias 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 12 minutos de la primera parte de Cúcuta 1 Boyacá Chicos 0 y sigue relatando el general de la narración Leonardo Duque Mueve la pelota Chicos juega hacia adelante lo buscaban a Moreno no puede dominar la pelota y entonces antes aparece el arquero Mastro Lilla que se quedó con la pelota se quedó bien con el esférico ahí el arquero argentino antes estaba golpeando Cruz en un choque sin ningún tipo de agresión al jugador me parece Wilmer Parra Cadena no es Yaliston Martínez es Yaliston Martínez el hombre que ha quedado tendido en el suelo y entonces precisamente el juego se detiene cuando estamos ya transitando el minuto 13 13 minutos de la primera parte cuando en estos momentos gana entonces Cúcuta Deportivo a Boyacá Chicos sí señor Cruz ahí lo chocó por atrás le cometió falta le golpeó la espalda al jugador Yaliston Martínez y entonces por eso justamente el juego se detiene y el juego ahora corresponde la falta al equipo Motiron ya ejecuta la falta juega largo Maxi Coronel Salta Agudelo gana la pelota por arriba antes se anticipa bien quedándose con la pelota plazas en la zona defensiva para el conjunto de Boyacá Chicos sale por la zona izquierda con Manguero el juego se detiene porque hay una falta del jugador de Cúcuta Deportivo de Jonathan Agudelo entonces ingresamos ya al minuto 14 del primer tiempo falta de Agudelo sobre el jugador Manguero falta que corresponde a Boyacá Chicos así es una nueva falta en el compromiso y por aquí tengo algunos datos también de lo que va a ser o de lo que es este partido de el cuadro Cúcuta Deportivo algunos datos también del Boyacá Chicos ya lo habíamos comentado la cantidad de partidos pero también podemos hablar de lo que ha sido los últimos compromisos en el estadio general Santander del Cúcuta Deportivo ante el Boyacá Chicos los últimos tres partidos han sido dos victorias para el Cúcuta Deportivo y un empate cuatro por dos en el año dos mil diecisiete ha quedado también tres por cero en ese mismo año y dos por dos empate en el compromiso más reciente en el Colosio de Lleras en el año dos mil dieciocho por Copa Colombia ataca el Cúcuta Deportivo y se viene Agudelo Agudelo pero antes estaba cerrando bien Bosquera el número tres falta ofensiva no el juez central dijo que hay saque lateral parecía que había falta de Agudelo finalmente no dejó jugar entonces el juez central realiza el saque de la traer Cúcuta Deportivo con Agudelo lo jugó para Alejandro López equivocó en la entrega Alejandro López pierde la pelota recupera a Boyacá Chico con Vanguero ahí comete falta Henry Obando detiene la jugada detiene la acción y entonces ahora la pelota le corresponde a Boyacá Chico estamos ya sobre quince minutos del primer tiempo somos Motilones TV y también soy rojinegro.com al lado de Cúcuta Deportivo como siempre convocados acá por la camiseta roja y negra siguiendo el equipo Motilón que ahora está ganando uno a cero a Boyacá Chico y con siete puntos donde avanza se mete ya me parece en zona de clasificación me parece que se mete ya en el octavo lugar vamos a confirmarlo Rafita y entonces por supuesto a quién escuchamos ahora usted me dice vamos a escuchar a Ingel redes del norte patrocinador nuevo de los Motilones TV gracias 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 Ingel redes del norte electricidad a su alcance con seguridad Cúcuta Deportivo está ascendiendo al décimo lugar con siete puntos los mismos las mismas unidades de Atlético Huila que es octavo lo que ocurre es que Cúcuta tiene menos uno en la diferencia de gol y Huila tiene cero así que un gol más del equipo Motilón lo metería dentro del grupo de los ocho con seis partidos disputados atención que viene Chicó acción ofensiva para el conjunto de Tunja Kevin Londoño para pegarle la pelota número 27 tres hombres en la barrera veremos qué pasa en esta acción 17 minutos del primer tiempo al final ahí está apareciendo plaza el número 5 para pegarle a la pelota se impulsa de pegar el freno la pelota rebota en la barrera y entonces se genera un saque lateral sobre el Torre de Oriente ahí donde hay bastante público de Cúcuta la gente de norte se ha ubicado entonces en la tribuna de Oriente aparece Mosquera también estaba llegando Moreno saca la pelota Cúcuta Deportivo y ahora recupera Vanguero Vanguero que fue conquistado el número 10 ahí aparece Valanta que va a ingresar al área a la marca bien ovando le cierra el ángulo de tiro continúa Valanta con la pelota no estaba presionando también César Carrillo Valanta y el esférico juegan largo coronel dejó pasar la pelota le habló el arquero Mastrolía y entonces se quedó con el esférico el guardabayas motilón que está sacando ahora sobre un costado entregándole la pelota para ya listo no prefirió frenar la acción y ahora entonces sí con la pierna izquierda juegan largo Mastrolía buen saque lo busca Cortés falta falta peligrosa lo corrió allí lo empujó el jugador Alfonso cuando estaba en el aire a Cortés cayó mal Joan Cortés mira ahí está la opción mire lo cargó por atrás oh qué fuerte golpe cayó mal allí el jugador del equipo motilón se está recuperando poco a poco no he visto en la no he visto con mucho movimiento Rafa en el juego a Jason Núñez no la verdad que le ha faltado más movilidad al jugador Samario no se ha visto tanto y es algo que pasa creo que se tiende a perder a veces Jason Núñez en los partidos que tuvo momentos muy buenos en el año 2017 en el año 2018 incluso en 2019 ya mostraba un poco esa tendencia a apagarse los juegos y no ha sido tan claro los partidos en los que ha participado con el cuadro Cúcuta Deportivo que si no estoy mal ya son tres con este en lo que va de este regreso del equipo rojinegro sale con valor dominado voy a Cachicó juega Cruz a un costado lo busca a Moreno Moreno más atrás para plazas plazas y la pelota juega y envía la pelota al área ahí está Baranta que gira su cuerpo se apoya ahora en Alfonso pelota al área aparece cabeceando Moreno pelota por arriba se anticipaba también el jugador Maxi Cornell y llegaba y entonces envía en la pelota afuera ahí tiro de esquina tiro de esquina el compromiso primer tiro de esquina del partido y primero del Boyacá Chico va Sebastián Támara a levantar la pelota ahí está el cucuteño Sebastián Támara número 8 19 minutos del primer tiempo atención a esta acción que favorece el conjunto de Boyacá Chico Támara y la pelota el franco fue el primer palo de cabeza devuelve a Gudelo nuevo tiro de esquina para Boyacá Chico segundo tiro de esquina y segundo para el equipo ajedrezado concentrado concentrado y todo el equipo motilón para sacar la pelota en el área Támara le pega la pelota otra vez al primer palo pasó el esférico por allí por el palo hay gol de Boyacá Chico la pelota pasó por todo el área increíble que no saque el esférico ahí Cúcuta Deportivo increíble que lástima plazas con el número 5 convierte la igualdad el empate parecía una falta en el primer palo finalmente el juez dejó seguir y es plazas el número 5 que empuja la pelota un regalito para Boyacá Chico al minuto 20 del primer tiempo Cúcuta 1 Boyacá Chico 1 plazas lo hizo muy desordenado el Cúcuta a la hora de marcar la pelota encima se cae un hombre del equipo rojinegro pedían falta luego le pega la pelota en un jugador del equipo del Cúcuta Deportivo y bueno al final obviamente es todo un desorden el Cúcuta no marcaba a nadie están los jugadores de Cúcuta en un lado y los jugadores de Boyacá Chico estaban en otro lado esperando que llegaron una pelota y que esa espérica al final pasa lo que pasó terminó golpeando a otra persona se desvía y por eso estaban todos los jugadores de Boyacá Chico en una misma zona del área y solo todos quietos en la defensa del cuadro Cúcuta Deportivo y increíble como se pierden las marcas la concentración que usted decía Leo para un tiro de esquina importantísimo porque sabemos de que el Cúcuta siempre sufre en lo que es la pelota aérea y eso pasa un centro que también al primer palo fue buscando eso creo yo el desorden y el Cúcuta Deportivo pifiara como pasó y ya el uno a uno ahora a rebobinar el cassette a concentrarse en el partido porque todavía hay tiempo y apenas está iniciando el compromiso y ya ha sido muy movido el marcador dos goles uno para cada equipo y el empate en el marcador ahí está saliendo por la zona izquierda Cúcuta Deportivo la pelota fue al área en el cobro de Sebastián Támara al primer palo no la sacó la gente de Cúcuta Deportivo y cuando estaba el esférico prácticamente en la mitad del área le pegó a Henry Obando en el pecho y agarró otro rumbo la pelota y le cayó justo en los pies a Henry Plaza defensa número 5 de Boyacá Chicó que ha decretado la igualdad al minuto 20 de este primer tiempo Cúcuta 1 Boyacá Chicó 1 bueno otra vez entonces comenzando la película aparece por la zona izquierda Maximiliano Correl juega para Yaliston Martínez equivoco la entrega Yaliston y ahora recupera otra vez Maxi Correl buena pelota atención que esto vale se viene Jason Núñez está el segundo Jason y la pelota a Gudelo ay definió mal definió mal a Gudelo le picó el esférico al jugador a Gudelo la pelota se fue muy por arriba muy por arriba igual el esférico y entonces habrá saque de portería que favorece a Boyacá Chicó pero esa es la fórmula esa es la fórmula buscar la velocidad con los jugadores de banda Henry Obando Jason Núñez Joan Cortés y buscar en ese llamado pase de la muerte al referente en punta Joan de la Gudelo que viene siempre buscando estar o pisar el área y terminar rematando la jugada creo que hubiera podido parar un segundo la pelota y haber definido de mejor manera es cierto que también creo que le picó un poco la esférica pero buena ocasión y el Cúcuta Deportivo vuelve a llegar en 22 minutos y medio llegamos a la mitad de esa primera parte un cuarto del partido y el compromiso está uno por uno voy a decir algo Rafael señor vikingo siempre le hemos hablado en el sentido de que a ver se viene el equipo motilón con Agudelo aparecía ahí por el sector de la izquierda ahora presionando bien Núñez ahí sí Agudelo y la pelota Agudelo que se apoya y juega para Joan Cortés más atrás ahora para Carrillo Carrillo para ya listo Martínez atentos se viene Cúcuta Deportivo ya listo en el segundo palo correcta el equipo motilón en esta acción ofensiva pelota que se va afuera y entonces habrá un saque lateral que corresponde al equipo motilón a ver qué pasa 24 minutos del primer tiempo atentos en realidad ahora el juez central determina que hay tiro de esquina que favorece a Cúcuta Deportivo tercer cobro de tiro de esquina en el compromiso primero que levanta el conjunto rojinegro ya ejecuta Alejandro López la pelota el segundo palo no puede conectar qué lástima estuvo cerca allí para conectar de cabeza Wilmer Parra la pelota no pudo conectarse bien para Parra incluso terminó inquietando también allí a Carrillo que se acercaba qué lástima era una buena posibilidad para el equipo motilón 24 minutos del primer tiempo acá en soy rojinegro.com y en los motilones TV siguiendo al equipo motilón vamos a escuchar también a un a un auspiciante que colabora con nosotros cuando el juego se detiene porque va a haber momento para hidratación así es vamos con Helsinki Barber Shot de la barbería de moda en la capital de Norte de Santander ahí estaba Helsinki Barber Shot patrocinador patrocinador de estas transmisiones 34 grados se está haciendo en Cúcuta bastante calor nosotros estamos transmitiendo desde Bogotá y hace bastante frío bueno qué diferencia y se ve también que hay bastante humedad cuando también aparece la repetición de los goles de Alejandro López que anotó el primer gol del Cúcuta Deportivo en este compromiso esperemos que se vengan muchos más goles en este partido y también el gol de Boyacá Chico en una desconcentración y la verdad pues ya ese gol lo que es el empate no puede volver a suceder esa falta de cubrimiento esa falta de también de creo que de experticia de los jugadores del Cúcuta Deportivo para poder marcar y termina siendo más bien un es que no hay ni siquiera marca en ese tiro todos los jugadores lo que hicieron fue ir a simplemente como van a donde cae la pelota ahí se corre pero como el esférico golpea a Novando y toma otro trayecto mire todos fueron hacia adelante venga la pelota a Novando y quedan todos desconectados de la acción es una lástima y le cayó justo atrás y es que Leo también viendo otra vez la repetición del gol del Boyacá Chico la verdad la verdad yo le digo que bueno nadie pero obviamente ese rebote eso es lo que pasa con los rebotes desubican mucho pero también es que los jugadores no marcaban a nadie simplemente se adelantaron todos y dejaron atrás los jugadores libres y por eso se termina marcando el primer gol y me imagino que también el arquero debió haberle llamado atención bastante a sus compañeros porque lo dejaron completamente solo hablando de datos y estadísticas el goleador del torneo de play de Jonathan Agudelo con 5 goles seguido de Meléndez un jugador de Fortaleza con 4 y le siguen Amaya del Huila Guerrero del Quindío Murillo de Valleupar y Sanate Bogotá con 3 goles todos estos jugadores y el equipo de el Boyacá Chico que recordemos no ha perdido todavía en este campeonato tiene 2 victorias 3 empates y suma 9 puntos hasta el momento una efectividad del 60% para el equipo ajedrezado en este semestre del torneo bet play se reanuda el partido 27 minutos y el compromiso está 1 por 1 Cúcuta Deportivo Boyacá Chico el juego entonces se reanuda la pelota le corresponde ahora al arquero Caicedo del equipo de Boyacá Chico y está el juego repetimos igualado sobre el minuto 28 de la primera parte Cúcuta 1 Boyacá Chico 1 muy bien continuamos entonces la pelota está por los aires de Cúcuta ahí cae el esférico de campo del equipo Motilón responde de cabeza Maxi Coronel jugando y cabeceando la pelota a un costado aquí está respondiendo ahora Boyacá Chico sale con pelota dominada Kevin Londoño juega por abajo entregaron para Moreno Moreno está fuera del área pisa la pelota enfrente a la marca de Maxi Coronel se apoya ahora en Alfonso rebota la pelota en Yaliston Martínez Yaliston está enviando el esférico afuera hay un saque lateral que favorece al equipo Motilón y Yaluz lo realiza Martínez que juega para Coronel se me dice cuando haya una nueva pauta con la media maratón está también por allí apareciendo por supuesto que va a ser el 20 de noviembre en Cúcuta media maratón y Gracias. Gracias. Claro, el Castillo dice, se lo dije, gol de López, y también nos manda saludos Julián Riaño y Diego Andrés Peinado Blanco, que dice, lástima, no pude ir al partido, hoy tenía mi boleta, pero tocaba trabajar. La pelota le corresponde a Cúcuta Deportivo, en campo propio la maneja Maximiliano Coronel, entrega para Darwin Carrero, sale con balón dominado, juega hacia adelante, entrega la pelota a Wilmer Parra, que juega más atrás, devolvió para Darwin Carrero, sale con balón dominado, jugó hacia el costado izquierdo para Maxi Coronel, Coronel que recibe la marca de Moreno, juega más atrás ahora para el arquero Mastrolía, ahí está, Ezequiel Mastrolía dominando la pelota, juega para Carrero, Carrero que juega por abajo, no puede dominar la pelota Alejandro López, se quedó con el perico y ahora le regaló la pelota, chico, aparece Vanguero, Vanguero que juega para Lozano, que juega en largo, lo busca a Moreno, pelota muy larga, pelota que se va afuera del rectángulo de juego, ahí saque lateral sobre el sector rotioccidente, que va a realizar ya Henry Obando, Obando que juega un costado, ahí está apareciendo Wilmer Parra, Parra juega la pelota, entrega ahora y recupera ahora justamente el equipo de Boyacá, chico, ahí aparece por un costado, manejando Moreno, pelota, atención, pelota área, bien de cabeza, Maxi Coronel, aunque parecía una falta ofensiva, sí señor, falta ofensiva de Cruz, golpeó por la espalda a Maximiliano Coronel que ha quedado muy golpeado, Rafa, mira la acción, por el sector de la izquierda apareció Moreno, también el número 10, es Balanta, oh, muy fuerte el golpe sobre Maxi Coronel. Sí, el delantero del chico fue con toda la humanidad de Coronel y para arribar a un defensor siempre es un golpe bastante duro, se ve que también iba con pierna y también con los brazos a tumbar al jugador del cuadro Cúcuta Deportivo, pero ya se levanta el jugador argentino que, si no me falla la memoria, es la primera vez titular, ¿no?, en ese semestre con el cuadro Cúcuta Deportivo, Maxi Coronel, porque ya había tenido otras tres participaciones, pero entrando desde el banco de los suplentes y ahí vemos la cara de como de pensativo, de preocupación, de lo que es aquí Baldo Mosquera, el técnico del Cúcuta Deportivo, por este resultado que no le está sirviendo y más en condición de local, más allá de que sea contra el actual campeón y un rival del cual en el historial le lleva dos partidos, dos victorias de ventaja al equipo rojinegro. Hoy solo se vale ganar y llevamos varios partidos diciendo eso, Leo. Sí, señor, saludo para Emperatriz García desde Bolivia, venezolano de nacimiento, pero viví en Cúcuta y me agrada mucho la ciudad. Ella está pendiente de nosotros, de la transmisión, acá en Los Motirones TV y en soyrojinegro.com. Mastrolía que manda la pelota hacia adelante, responde de cabeza a Lozano en Boyacá, chico, entregó la pelota a Henry Obando, que juega en largo, lo busca Jotan Agudelo, pero se anticipa a Vanguero, le gana la pelota en campo propio. Al frente, la tribuna de Occidente, Vanguero que juega un costado, entregó la pelota a su compañero Tamara. Tamara para Lozano, sale de la zona defensiva y conjunto visitante Mosquera. Más atrás para el arquero Caicedo, Caicedo que juega un costado para Henry Plaza, es el hombre del gol. Henry, la pelota, perfil de pierna derecha, mire usted, cambió de izquierda a derecha, un pase largo. Se anticipó y recuperó bien la pelota, allí el jugador Cortés, Cortés que entrega la pelota para Carrillo. Sale por la zona izquierda, Yaliston Martínez, allí frente a la tribuna de Oriente. Yaliston y la pelota, engancha hacia adentro, supera la marca de Alfonso, hace un individual, pierde la pelota. Recupera allí Boyacá, chico, de cabeza con Mosquera. Jugó para Alfonso, el lateral derecho que pierde el esférico. En todo caso, la pelota rebotaba en el hombre del Cúcuta Deportivo, a Isaac Heratral. Desde la tribuna de Oriente, que favorece a Boyacá, chico, en campo propio, en 34 minutos del primer tiempo. Cúcuta Deportivo 1, Boyacá, chico 1. Ahí estaba la tienda virtual digital, el hogar gamer en la ciudad de Cúcuta. Los mejores mouse, los mejores también teclados. Bueno, todos los audífonos también. Estos son comprados allá en la tienda virtual digital y de muy buena calidad. Así que el hogar de los gamers en Norte de Santander, ya saben, calle 10, en el centro de la ciudad de Cúcuta. Sí, señor, ahí lo veo usted. Además tiene el recibo allí de los audífonos, ¿no? A seis cuotas, va en la cuarta usted. Aquí sale por la zona derecha Henry Obando. Obando que corre por el esférico. Se anticipa Caicedo, el arquero de Boyacá, chico. Se estiró con la recobesa y se quedó con la pelota ante una llegada ofensiva del equipo Motirón. 35 minutos del primer tiempo, ha bajado Cúcuta en su intensidad de juego. En los primeros 10 minutos, donde generó tres llegadas. Una de ellas fue gol. Y Boyacá, chico, ahora manejando la pelota, le ha bajado la intensidad del equipo Motirón. Sí, el Cúcuta Deportivo creo que también ya se siente un poco la temperatura, el calor. Obviamente creo que en parte la humedad que se debe sentir en la ciudad de Cúcuta. Eso juega un poco en contra para los dos equipos, sin duda alguna. Y el partido, no solamente el Cúcuta, el partido en general ha entrado en un momento en el que la verdad está bastante lento. El Boyacá, chico, eso es lo que quería, alentar un poco las acciones de compromiso. Y el Cúcuta que ha entrado en ese juego, el equipo de Chico. Y creo que también se empezó sobre todo a alentar, a ralentizar un poco el juego. Cuando se dio ese minuto de hidratación, ¿no? Estaba un partido mucho más vertiginoso, mucho más rápido. Llegó ese minuto que fue un respiro para el Boyacá, chico. Y el Cúcuta Deportivo también lo sintió y bajó la intensidad y la rapidez con la que estaba jugando, sobre todo por las bandas. Así es, saludamos al Erwin, Erwin Antoni, Erwin Antoni Díaz Albarracín. Ahí nos escribe en el chat, había acción, ejército, vamos con todo a ganar. Cúcuta, vamos Cúcuta. Sale por la zona izquierda el equipo Motilón. Ya listo Martínez, 36 minutos del primer tiempo. Se apoya en carrillo. Ahora está Wilmer Parra, que juega por abajo. Lo busca a Agudelo. Agudelo y la pelota, buena oportunidad para Joan Cortés. Atención, ingresa al área, devuelve para Agudelo. Va a rematar al arco. La pelota golpea en el jugador Henry Plazas. Hace incluso estrellar la pelota en un jugador Motilón. Perica fuera, saque de arco, saque de portería que favorece a Boyacá, chico. Que por ahora, en 37 minutos del primer tiempo, iguala en Cúcuta 1-1 frente al conjunto Motilón. Ahí estaba Kiwi Sports, patrocinador de las transmisiones de Los Motilones TV. También es el que nos viste a Los Motilones TV. Prontamente también darle la camiseta a nuestros compañeros de Soy Rojinegro. Y, por supuesto, también alentando a la selección colombiana de rugby en todas sus categorías y ramas. Y también al equipo de Motilones del Norte en baloncesto, que esperemos que pronto pueda volver a jugar en la Liga de Baloncesto Profesional de Colombia. Vamos a ingresar ya a la recta final de este primer tiempo. Cúcuta sale con balón nominado por Yaliston Martínez. Juega con Joan Cortés. Ahí también estaba apareciendo Jason Núñez, que pisa la pelota. A ver si sale por izquierda, por derecha. Prefiere jugar un costadito y entregarle el esférico a César Carrillo. Carrillo que juega hacia Yaliston Martínez. Yaliston en la pelota. Busca en el área. Atención que de cabeza. No pudo conectar Jonathan Agudelo. Qué lástima. No la esperaba, pero fue un buen centro. Fue una buena habilitación de Yaliston Martínez Agudelo, quien le agradece al lateral izquierdo del conjunto Motilón. Mire usted, la pelota llegó sobre el área. No pudo conectarle. Faltaron, ¿cuánto? Tres, cuatro centímetros más a Jonathan Agudelo para conectar la pelota que pasó de izquierda a derecha. Y entonces ahora el partido se detiene porque el arquero Caicedo de Boyacachico ha sentido un golpe allí en su pierna derecha. Sí, muy cerca, Leo. Muy cerca de poder conectar de cabeza la pelota del goleador Jonathan Agudelo, que ya lleva cinco goles en esta temporada. Y le rozó la cresta, ¿no? Le rozó. Todavía se le está moviendo el cabello a Jonathan Agudelo. Y en el minuto 38, partido uno por uno. Como ya lo habíamos dicho, ha bajado un poco más la intensidad. El equipo de Boyacá se refugia más cortando el juego ofensivo del equipo Motilón. No lo deja pasar de tres cuartos de cancha. Pero hay momentos en los que el Cúcuta se libera de esa presión. Y por las bandas termina el cuadro rojinegro. Pudiendo vulnerar a este equipo de Boyacachico. Por las bandas, el Cúcuta hace mucho daño. Y en este caso, Jonathan Agudelo ha tenido ya dos ocasiones para poder marcar el gol de la victoria parcial. Pero no se le ha dado. Así que esperemos porque goleador es goleador. Y con que tenga una clara, pero clara, clara, seguramente lo va a mandar al fondo de la red. Partido uno por uno, 39 minutos. Y vamos a escuchar a otro patrocinador más de las transmisiones de los Motilones TV. En este caso, Ingel, Redes del Norte. Ingeniería Eléctrica Redes del Norte, Electricidad, a su alcance con seguridad, Leo. La pelota sale sobre el costado de la izquierda, frente a la tribuna de Occidente. La pelota se va a un costado. El saque lateral ya lo hace Cúcuta Deportivo. Aparece ahora, cediendo por la zona derecha, Henry Obando. Obando y la pelota. Ya jugó sobre la zona media para Maximiliano Coronel. Entregó la pelota para Yalisson Martínez. Lo presionan allí a Moreno. Y entonces devuelve la pelota a Maximiliano para Darwin Carrero. Sale a presionarlo Moreno, justamente, delantero del equipo de Boyacá. Chico Carrero y la pelota la jugó hacia adelante. Perdió el esférico. No pudo controlar a Alejandro López. Ya ha perdido dos balones, Alejandro. Atención que viene Chico Moreno. Ahora avalanta. La pelota parecía que golpeaba en la mano. El juez central decreta. Falta y tiene un libre directo que favorece a Boyacá. Chico apenas, apenas afuera del área. Un metro afuera del área. La de Pervina, entonces, el juez central la falta. Ay, 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 Rafa, porque estuvo cerca allí. Incluso, mire, era penalti. Era penalti para Boyacá, chico. Porque la mano está abierta del jugador del equipo motiliano. Es Wilmer Parra, cadena. Wilmer Parra, mire. Pero... Penal, penalazo. Sí, pero... Sí, tiene la mano abierta, sí. Tiene la mano abierta. Ahí está. Sí, es penal. Es penalti. No, es penal. De aquí a la China es penal. Y encima, el árbitro no solo lo pita penal, sino que lo pita es como tiro libre afuera del área. Y bueno, por lo menos, obviamente, vio la mano. Porque sí, la mano era muy obvia. Era imposible no pitarla. Pero en ese caso, lo que hizo fue evitar el tiro libre al borde del área y peligroso. Porque el Boyacá, chico, tiene excelentes cobradores de pelota parada y tiene que tener mucho cuidado. El Cúcuta Deportivo, estar concentrado. Porque es que esos son errores, Leo, de concentración. Son errores que se pueden evitar. Y en este caso, lastimosamente, el Cúcuta Deportivo concedió un tiro libre peligroso con excelentes cobradores de pelota quieta. Atentos, entonces, al frente de la pelota aparece Henry Plazas otra vez. Número 5 del equipo de Boyacá, chico, le pega bien a la pelota. Ojo, cuidado, porque hay opción clara para Boyacá, chico. También aparece Romir Balanta, el número 10. No, pero nadie le saca la pelota a Henry Plazas. Atentos, toma impulso. Perfil de la pierna derecha, 43 minutos del primer tiempo. 4, 5, 6 hombres en barrera. Plazas le pegó a la pelota, golpeó el esférico en la barrera. El juego se detiene, parecía una falta allí. Finalmente, el juez central dejó seguir. La pelota quedó en las manos del arquero Mastro Lías. Se ha salvado, Cúcuta, de esta posibilidad clara que tuvo, chico, y que no aprovechó. Y le tengo más datos, Leo. Le tengo más datos. En este caso, el Boyacá, chico y el Cúcuta Deportivo, hablando de los goles. Antes de los 15 minutos, el Cúcuta Deportivo todavía no había marcado goles en el campeonato. Así que es el primer gol que marca en esta franja de tiempo. Y el Boyacá, chico, solamente había marcado, contando los goles de todo el año completo, el 9% de sus goles entre el minuto 15 y el 30. Bueno, se dio esta casualidad de que en los minutos en los que menos ambos equipos marcan, pudieron enviar la pelota al fondo de la red en ese límite de tiempo. Y también para comentarle acerca de la terna arbitral del partido, ahora sí, el central, Juan Mira de Antioquia, Guillermo Agudelo de Antioquia es el primer asistente, Michael Pinasco, también de Antioquia, es el segundo, y Gabriel Figueroa, que es el cuarto árbitro nativo de Norte de Santander. Esa es la terna arbitral del partido de hoy. Y 38 partidos dirigidos tiene Juan Mira, el central antioqueño, entre los que se destacan, bueno, obviamente 34 amarillas y 3 rojas, en lo que va en este año 2022, es decir, un promedio de prácticamente 3-4 amarillas por compromiso, y hasta el momento no tenemos ninguna tarjeta amarilla en el partido. Muy bien, el juego está detenido porque hay una falta sobre Jonathan Agudelo, fuerte golpe en su pierna izquierda, minuto 44, la falta corresponde a Cúcuta Deportivo, una de las últimas oportunidades del equipo motilón en este primer tiempo. Al frente de la pelota aparece Jason Núñez, también Yaliston Martínez, vamos a ver cómo se hace esta acción, Yaliston ya se va de allí, aparece ahora Henry Obando, seguramente el esférico va a llegar sobre el área, atentos porque aparece Darwin Carrero para cabecear, también Maximiliano Poronel, y también está allí Jonathan Agudelo. Atentos, aroma de gol, veremos, Núñez cobró en corto, jugó para López, Núñez le pegó a la pelota por arriba, le queda el esférico en las manos del arquero, Rogero Caicedo, acción a balón parado, preparada, terminó en remate débil de Jason Núñez. No fue bueno el remate, para nada, un remate bastante suave, tranquilo para el arquero del equipo Boyacá Chico, y el equipo rojinegro que la verdad desalieron muchos problemas para generar jugadas, mediante la falta, oiga, me recuerdo un poco el partido, el primer tiempo de Normandía, ante Martín García, donde prácticamente la pelota parada fue fundamental, y aquí nuevamente atacando el Cúcuta Deportivo, pero la pelota no podía llegar a Cudelo, y al final el partido muy cortado, bastante falta, todavía no había amarillas, pero lo cierto es que el Boyacá Chico está jugando al ritmo que quiere, cuando van tres minutos de ahí. Veremos entonces esta opción que tiene Cúcuta, a ver si le pega desde afuera, le pegó a la pelota, Carrillo, golpeó en el jugador de Chico, se queda con el frico ya listo Martínez, engancha y supera la marca de Moreno, sale por razón izquierda Cúcuta Deportivo, pierde la pelota, recupera a Henry Plaza, defensa de Boyacá Chico, que jugó hacia adelante, lo busca rápidamente su compañero, ahí estaba llegando Romar Balanta, jugó más atrás para Eduard Manguero, Manguero, el lateral izquierdo que entrega ahora la pelota para su compañero Eikin Mosquera. Número tres, ahí sobre la zona derecha aparece Telvin Alfonso, Alfonso que juega hacia adelante, lo busca Sebastián Támara, Támara y la pelota, jugó para Alfonso, Alfonso que busca ahora a Moreno, parecía una falta ofensiva, sí señor, la sanción al juez central, son tres minutos de reposición, ya jugamos el primero, la falta fue sobre Maximiliano Coronel, otra vez en el suelo, el defensa argentino, ahí estábamos observando, que fue una clara mano, era penalti a favor de Chico, y no la decretó el juez central. Incluso, la mano pareciera que fue sobre la línea, pero la línea también hace parte del área, y obviamente era un penal, de aquí a Júpiter, muy grande el penal, y el juez, lo que hizo fue pitar el tiro libre, ya lo hayamos dicho, y lastimosamente, bueno, bien para el Cúcuta Deportivo, que en este caso se salvó, pero lastimosamente digo, es la desconcentración, que todo el partido, la parte defensiva, ha tenido el equipo rojinegro, ataca el Cúcuta. Sale por razón izquierda, ya listo Martínez, lo busca a Joan Cortés, Cortés que juega para Wilmer Parra, pierde la pelota, ahí estaba recuperando el conjunto, de Cúcuta Deportivo, la pelota para Miguel Pertomo, ¿cuánto va? El partido va uno a uno, Miguel, uno a uno va el partido, ahí lo tiene en la imagen, uno a uno, entonces igualan, Cúcuta Deportivo, y Boyacá Chico, se juega ya el segundo minuto, de reposición, va a ser la última oportunidad, que tiene Cúcuta Deportivo, porque ahí está la falta, sobre César Carrillo, y entonces el juez central, determina que hay una falta, que favorece al conjunto, motel número siete, Wilmer Cruz, el señor, fue él, el hombre que cometió la falta. Atención, último segundo, de este primer tiempo, Jason Núñez, para ejecutar la falta, pierna izquierda, se acomodan, tres, cuatro, cinco hombres de Cúcuta, que llegan al área, lo vemos aparecer aquí, a Maximiliano Coronel, también a Gudelo, también llega Darwin Carrero, ordena la defensa, el arquero del conjunto, de Boyacá Chico, Rogero Cacedo, aquí está, Núñez y la pelota, el primer palo, a ver quién pasa, llega el perico al área, una falta ofensiva, el juez central, sanciona la falta, sobre el jugador, Wilmer Cruz, y el juego se detiene, cuando seguramente, ya está, en estos momentos, finalizando el partido, decretando, el final, de este primer tiempo, el juez central, se acaba entonces, la primera etapa, Cúcuta Deportivo 1, Boyacá Chico 1, somos Los Motirones TV, y soy, rojinegro.com Termina, la primera parte, marcador, uno por uno, resultado, que le sirve al Boyacá Chico, porque está sumando, en condición de visitante, un estadio, muy complicado, bastante la temperatura, que hay en el Colosso de Lleras, y un resultado, que para nada, le sirve, al equipo, del Cúcuta Deportivo, que no está, pudiendo de local, ganar partidos importantes, ganar partidos claves, la gente, cumplió, veinte mil abonos se vendieron, y por el momento, no se está dando, que se pueda llenar, que se pueda conseguir, los primeros tres puntos, en casa, que es donde, con mayor importancia, se iría a sacar, ese tipo de resultados, por el momento, son cinco tiros, por parte del Cúcuta Deportivo, datos de esta primera parte, tres por el Boyacá Chico, dos a puerta, del Cúcuta Deportivo, y uno del equipo, ajedrezado, en tiro de esquina, tres, dos para el Boyacá Chico, uno para el Cúcuta Deportivo, y solo tenemos, una tarjeta amarilla, que fue para el jugador, número siete, del Chico, Wilmar Cruz, en el minuto cuarenta y siete, en los dos de adición, que había dado, el árbitro, mira, del departamento, de Antioquia, bueno, que decir, el Cúcuta Deportivo, no encuentra la manera, de poder, penetrar, esa defensa, esa doble unidad de cuatro, que tiene el equipo del Chico, no tiene, un jugador creativo, Joan Cortés no ha aparecido el día de hoy, a Alejandro López, que se le ha tenido mucha más fe, marcó el gol, importante lo que ha hecho este jugador con ese gol, pero, más allá de eso, tampoco ha tenido una participación, que uno, que sea notoria, que sea excelente, un jugador que uno espera, que mucho, porque, viene también del fútbol de Europa, jugó también en equipos de Croacia, donde sabemos la calidad técnica de los jugadores, y, donde, también hay personas que me han dicho, ¿no? Ojo con José López, ojo con el futuro de este pelado, me han dicho, y bueno, el día de hoy, marcó el gol, ha sido importante por eso, pero, no ha tenido tanto peso ofensivo, a Joan Tanagüelo, ha tenido dos ocasiones, una la mandó a las nubes, y, en la otra, no pudo peinar la pelota, del centro, que mandó, el jugador, Jason Núñez, que tampoco ha aparecido, para nada en el compromiso, solo dos centros que ha tirado, el extremo del Cúcuta Deportivo, y pare de contar, por ahí, no ha aparecido tampoco mucho César Carrillo, que es otro jugador importante en la creación, no está Luis Carrillo, entonces, Carrillo y López, tienen que tomar una mayor importancia, en la creación de las jugadas, y, es un Cúcuta, que, obviamente, por el juego físico, que impone Chico, en la cancha, le ha costado salir, y, la verdad, no se ve, un club, con tanta hambre de triunfo, ha tenido algunas ocasiones interesantes, ha tenido cinco remates, pero, solo dos apuertas, uno de ellos fue el gol, y el otro, un remate suave, de un jugador de Cúcuta Deportivo, no me está gustando el juego del equipo rojinegro, y, veremos que variantes, tiene para la segunda parte, el doblemente glorioso, con el técnico, Aquivaldo Mosquera, que, muchas personas lo dicen, no se está jugando el puesto, porque no ha tenido buenos resultados, solo una victoria, hasta el momento en seis partidos, y, en los últimos lugares, el equipo rojinegro, incluso, el, el, el exjugador de la selección Colombia, dejó de un lado, su idea, de crear una defensa de tres, para poder tener un equipo más sólido en defensa, pero, lastimosamente no se ha visto, un error, garrafal en marca, es que ni siquiera fue un error, porque no hubo marca, en el gol de, de Boyacachico, que, que le quedó a plazas, y, ahí fue el empate, después del minuto de hidratación, un partido, bastante parado, un partido, bastante lento, bastante físico, y, con poca propuesta ofensiva, por parte, de los dos conjuntos, ese ha sido como, el resumen de lo que ha sido, esta primera parte, recordemos, bueno, Boyacachico está, en el quinto lugar, y el, Cucuta Deportivo, en el puesto número catorce, de, el torneo de play, el actual campeón, es el equipo Boyacachico, y, Cucuta Queda Campeón, jugará contra el equipo ajedrezado, en partidos, y de vuelta, en la superfinal, pero bueno, más que preocuparnos por el título, en este momento, hay que preocuparse, porque Cucuta Deportivo, no juega bien, y ni siquiera está dentro del grupo de los ocho, así que, veremos, qué propone, para el segundo tiempo, el equipo rojinegro, y, mientras tanto, nosotros nos vamos, a una pequeña pausa, y, ya volvemos con más, aquí, en los motilones TV, en soy rojinegro, en la, en esta transmisión, del Cucuta Deportivo, y el Boyacachico, que va empatando, uno a uno, pausa, y ya regresamos. Gracias. 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 Bueno, regresamos nuevamente a la transmisión, a punto de iniciarse el compromiso en el Estadio General Santander para la segunda parte, y ya el juez va a dar el pitazo y se inicia el compromiso en el General Santander, en el segundo tiempo Cucuta Deportivo Boyacachico, uno por uno el compromiso y les relata el general de la narración Leonardo Duque. Movió la pelota Boyacachico, el juego está otra vez en movimiento, sale entonces, ahí está Alejandro López, el hombre del gol, ingresó Lucas Ríos, mediocampista argentino, en la segunda etapa para el conjunto Cucuta Deportivo. Tuvo bueno el gol, por supuesto Alejandro, pero no tuvo más opciones y no tuvo más acciones que puedan desequilibrar al equipo. Lo que yo le dije Leo, que más allá del gol no había pesado en materia de creación el jugador José Alejandro López, y en este caso es reemplazado por un jugador natural en lo que es la creación de jugadas, que es Lucas Ríos, el argentino, que tuvo un partido muy regular ante el equipo de Bogotá, pero esperemos que el día de hoy sí se le ilumine esa pierna que tiene el jugador argentino, para poder crear con éxito la jugada de peligro del cuadro Cucuta Deportivo. Así que primera variante del compromiso, bastante, bueno, ofensivo, hombre por hombre, pero un jugador que seguramente esperemos le dé más ataque y más salida al equipo rojinegro. Martínez está con balón dominado en Cucuta Deportivo, jugó Maximiliano jugando hacia adelante, ahí estaba apoyándose en ya listo Martínez, Martínez y la pelota, entrega para Maxi, ahí está Coronel, claro que sí, jugó para Joan Cortés, al suelo fue el jugador César Carrillo, recuperando la pelota, otra vez con Maxi Coronel, Coronel y la pelota, juega para Darwin Carrero, ahí en la zona defensiva del equipo Motilón, entregó mal la pelota, Darwin salió mal, recupera Boyacá Chico, aparece Brian Moreno, se apoya ahora en su jugador compañero, Frank Lozano, sale por la zona derecha, atención que viene Chico, en cabeza, la jugada no valía, la acción no vale, estaba llegando Romir Balanta, atentos ahí, no estaba habilitado en la oportunidad que tuvo el equipo de Boyacá Chico, estaba precisamente Kevin Londoño, el número 27, un pasito, pero medio paso, ni siquiera medio paso, apenas dos o tres dedos adelantados, pero bueno, decretó el juez asistente, fuera de lugar, estar muy pendientes, hay que estar ahí, bien concentrados en defensa, porque Chico, no es que llegue mucho, pero cuando llega puede definir, ya lo hizo, incluso igualando el partido. Usted lo dice, y esa es la clave, Leo, usted lo ha dicho desde el comienzo del partido, concentración, concentración, porque lo que más falla es la defensa, no es ni siquiera en la técnica, sino en la concentración, en los goles que han hecho el Cúcuta Deportivo, en lo que va a ese compromiso muy cerca, parecía casi habilitado, y tiene que cuidarse el Cúcuta Deportivo de eso, ataca el equipo de los vinegros, atento que está jugando, me gusta, Lucas Ríos que abre por el sector de la derecha, aparece Jonathan Angudero, va a ingresar al área, y cerró preciso, justo el King Mosquera, el número 3, ahí saque el lateral, que favorece a Cúcuta Deportivo, 3 minutos de la segunda etapa, por el sector de Oriente, Cúcuta a ver si presiona, a ver si llega una opción clara, para convertir el segundo gol, por la zona derecha, sale Yalisto Martínez, pero se equivoca en la entrega, Cúcuta Deportivo, recuperó correctamente Sebastián Támara, sale por la zona derecha, ahí está Wilmar Cruz, el número 7, juega para el jugador Delfil Alfonso, Alfonso que venga más atrás, muy buenas tardes, bienvenida, aquí estaba, saliendo por la zona defensiva, Boyacá Chico, venga hacia adelante Sebastián Támara, Támara para el King Mosquera, número 3, que juega en largo, con la pierna derecha, jugando y buscando, a su compañero, para allá Moreno, pero antes, el arquero, Mastroría, se quedó con la pelota, otra vez, fuera de lugar, que sanciona el juez asistente, aquí está Lucas Ríos, recibiendo después, que bien que Lucas Ríos, hace la acción individual, le corre por la zona izquierda, Jonathan Cortés, continúa con la pelota, Ríos se equivocó con la entrega, que lástima, había generado una buena oportunidad, pero entregó mal Lucas Ríos, la pelota, y ahora entonces, el emperico le corresponde, a Boyacá Chico, en 5 minutos, de la segunda etapa, en Los Motirones TV, quien soy, rojinegro.com, Concuta Deportivo 1, Boyacá Chico 1. Por aquí también, hablemos de más datos, y estadísticas, hablemos de cómo le ha ido, a Boyacá Chico, en condición de visitante, en lo que va, de todo este año, 2022, cuando vemos un cambio, que va a salir, creo que es el número 23, no se ve bien en ese tablero, no, el número 9, va a salir el delantero 9, del equipo de Boyacá Chico, y va a ingresar el número 28, ya, Leo nos va, a hablar de los que entran, los que salen, hablamos de, el jugador, porero, y va a salir el número 9, ya, Moreno, del jugador de Boyacá Chico, hablando de, cómo le ha ido el equipo ajedrezado, en condición de visitante, ha jugado tres partidos, solo tres victorias, en este año, para el equipo del Chico, siete empates, y tres derrotas, la empatitis, en el equipo, de la capital de Boyacá, en lo que es el torneo Betplay, y ha notado, once goles, y ha recibido doce, diferencia negativa, en cuanto a goles, anotados y recibidos, seis porterías, embatidas, y un cuarenta y un por ciento, de rendimiento, el equipo, de Boyacá Chico, en condición de visitante. La pelota, está siendo manejada, otra vez, por Cúcuta Deportivo, ahí está Coronel, que le entrega la pelota, Darwin Carrero, Carrero juega más atrás, para, Carrero, con la pierna izquierda, sale con la pierna derecha, Carrero, fue un largo, lo busca a Joan Cortés, corre, ya listo Martínez, le cubre la pelota correctamente, Alfonso, dejó que salga, el esférico, y entonces, la pelota se va afuera, nuevo saque lateral, que favorece a Boyacá Chico, por el sector rote occidente, al sexto minuto, del primer tiempo, del segundo tiempo, en realidad, Cúcuta Deportivo, uno, Boyacá Chico, uno, mira, finalmente llegó bastante gente, ¿no? es decir, en horario laboral, pero igual, llegaron más o menos unos 10.000, 12.000 hinchas. Sí, ya con que la mitad de los abonados vaya a ido, la verdad que, para un día laboral, en horario de trabajo, obviamente, es una taquilla excelente, incluso, a pesar de la hora y el día, vemos mucho más hinchas, Leo, que incluso va en partidos de Santa Fe, de Medellín, de Deportivo Cali, de Tolima, entonces, la verdad que, es grato ver que toda la gente igual, y a pesar de cómo va el Cúcuta Deportivo, siguen apoyando fielmente a su equipo. La pelota está en campo de Boyacá Chico, transita con el perco Jason Núñez, le cometía falta, le cometía falta Eduard Vanguera, el lateral izquierdo, Eduard Vanguera, en realidad, ahí estaba cometiendo la falta, que favorece a Cúcuta Deportivo, en la zona media del campo, al frente de la pelota, aparece Carrillo, ejecuta finalmente Carrero, lo buscaba a Ríos, recibió de espaldas, y perdió la pelota, sale de contragolpe Boyacá Chico, atención que se viene apareciendo Forero, llega por la zona derecha, atento Forero, envía la pelota al área, la saca, ahora sí, Carrillo con la pierna derecha, evacuó la pelota, la busca el esférico Lucas Ríos, ganó bien la pelota Lucas Ríos, atención, Lucas Ríos y la pelota, juega para Núñez, desee la agudero, agudero y la pelota, ay, se tardó un mundo agudero, en realidad Núñez, jugó para Lucas Ríos, Ríos que pierde la pelota, y jugó para Carrillo, intentando un túnel, Lucas Ríos, comete falta ofensiva Lucas Ríos, el juez central la decreta, y la pelota le corresponde, a buscar. Listo, ahora sí, volvemos con el sonido, diez segunditos, pero ya lo arreglamos, y le iba a decir que, bueno, se me fue, se me fue lo que le iba a decir, ah, sí, 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 que el diez está, para darle una pausa, un segundo, un aire al equipo, pero se tomó muy en serio, el papel Lucas Ríos, en esa jugada, pausó demasiado, tuvo mucho la pelota, y al final, se pierde una llegada interesante, que le podía dar el argentino, con Agudelo, por el sector izquierdo, y, más allá de eso, esperemos que, le dé mucha más rapidez, y mucha, más fluidez de juego, al punto deportivo, la entrada del argentino, pero por el momento, vemos un poco más, un partido parecido, como se terminó la primera parte, bastante trabado, bastante parado, el chico presionando, y el Cúcuta Deportivo, con la tenencia de la pelota, muy labreoso, el equipo de Boyacá, chico, que, por eso es el campeón, porque no es, que juegue mejor, es que, sabe manejar los tiempos del partido, sabe cómo dormir el partido, y, creo que, en eso, le hace falta al Cúcuta Deportivo, apoderarse más, de su filosofía de juego. Nos dice aquí, Johnson Rojas, que siempre nos está escuchando, por supuesto, traigan la espada de Santander, o la flecha del Indio, algo que pueda abrir, esa defensa de Boyacá, chico, en la zona defensiva, manejando la pelota, está Cúcuta Deportivo, ahí está, Maxi Coronel, mete el freno, con la pierna derecha, juega hacia adelante, entrega la pelota, a Carrillo, César su nombre, Carrillo, y la pelota en campo propio, juega para su compañero, Darwin Carrero, devuelve la pelota para Carrillo, Carrillo, gira su cuerpo, se le muestra a Wilmer Parra, prefirió jugar, y asegurar la pelota, atrás con Coronel, Coronel, más atrás para, su arquero, Ezequiel Mastor Lía, que con la pierna izquierda, juega hacia adelante, entrega la pelota, otra vez a Carrillo, que sale con balón dominado, juega en largo, lo ve pasar, Henry Obando, muy larga la pelota, no alcanza a llegar, el lateral derecho del equipo, motilón, se va el esférico afuera, ahí saque de arco, deportería, que favorece a Boyacá, chico, que en la segunda etapa, igual a uno a uno, frente a Cúcuta Deportivo, mucha gente escribiendo, bastante gente escribiendo allí, en los comentarios, dejándonos su pensamiento, de lo que es, este empate, por el momento, Cúcuta Deportivo, que igual a uno a uno, frente a Chico, necesita ganar Cúcuta, para acercarse, al grupo de los ocho, de los ocho que clasifican, a los cuadrangulares finales, del torneo de ascenso. Y hablando de los hinchas, que están comentando en este momento, el King Javier Moreno Garnica, un saludo para él, conectado desde el comienzo, a los Motilones TV, el popular lasaña, desde Quito, Ecuador, un saludo para el King Javier Moreno Garnica, el popular lasaña, también por ahí, Johanna Mejía Peña, la mamá de Alejandro López, viéndonos en esta transmisión, escuchándonos en esta transmisión, también Tere Monroy, desde Cali, apoyando a mi rojinegro, Emperatriz García, ya la habíamos saludado, viviendo en Bolivia, también nos dice, buen trabajo muchachos, escucha fuerte y claro, sigan así, vamos Cúcuta, Benito Peña, hoy ganamos, mi olemente glorioso, también Momán Momán, te dice, bueno, yo quiero la camiseta, ¿cómo sería? Vamos mi rojinegro, saludos desde Bochalema, un saludo para él, que también va a participar, de la camiseta, del Cúcuta Deportivo, que más adelante, te estaré mostrando datos, bueno, del tema del sorteo, que pronto, pronto será, porque si viene un gran sorteo, el sorteo goleador, a través de los Motilones TV, por ahí también tenemos comentarios, de Mateo Granada, y de Jair Barajas, vamos mi Cúcuta Deportivo, vamos si se puede, también Sergio Torres Velázquez, apoyando a mi Cúcuta, desde Madrid, España, y, bueno, mucha gente también desde España, viéndonos en este momento, serán ya las casi doce de la noche, pero la gente conectada con nosotros, y Lucy Rubio, vamos mi Cúcuta del alma, si se puede, Claymer Mercham, vamos por esos tres puntos, y, saludos del Barranca Bermeja, dice Raúl Ropero, ahora sí, el Cúcuta Deportivo, atacando por izquierda. Por razón izquierda, intentaba llegar, ya Alistón Martínez, la pelota se va afuera, nuevo saque lateral, que corresponde al equipo visitante, y Código deja pasar el tiempo, no se hace problema, hace un buen negocio, igualando en Cúcuta, uno a uno, y ratificándose dentro del grupo de los ocho, que está con esta igualdad, está en el puesto quinto, ¿no? Rafa. Sí, está llegando a los diez puntos, y ataca el Cúcuta. Se viene Lucas Ríos, pierde la pelota, recupera ya Alistón Martínez, y apoya en Carrillo, pégale desde afuera, Carrillo, jugón costado, lo ve pasar a Obando, Obando que va a enviarle el Férico al área, ya lo hace el segundo, Pablo está el segundo, de cabeza, responde sacando la pelota, Alfonso, dejándole el Férico, hay una falta ahí ofensiva, de Lucas Ríos, falta clara, falta clara, le tiró todo el cuerpo encima, Lucas Ríos, al jugador de Boyacá, chico, a Alfonso, y el juez central, determina la falta que favorece el equipo de Boyacá, chico, lo veíamos también en pantalla, Sebastián Tamara, ¿no? Cuteño, ¿cuántos años tiene Sebastián? Sebastián, si no me falla la memoria, tiene veintiséis años, ya vamos a buscar ese dato, no tengo el dato acá, pero lo que sí tengo el dato es de la tabla de posiciones, el Deportes Quindíos, primero con doce puntos, segundo, el Barranquilla, ojo, que le ganó el Cúcuta, en condición de visitante, once puntos, once para Boca Junior, también vea, los dos equipos que le ganaron a Cúcuta, en el General Santander, están en la segunda y tercera casilla, cuarto, Boyacá, Chico con diez unidades, quinto, Real Santander con diez, sexto, Llaneros con nueve, séptimo, Tigres con ocho unidades, y octavo, Atlético Huila con siete puntos, ya el Cúcuta Deportivo, está en la casilla trece, solamente con cinco unidades, y menos dos en la diferencia de gol, el último, al único equipo que el Cúcuta Deportivo le ganó, y es el último de Real Cartagena, que solo tiene una victoria en cinco partidos, algo parecido al Cúcuta Deportivo, pero es que los otros cuatro partidos de Cartagena fueron derrotas todas. Bueno, ahí está el tema, que Cúcuta Deportivo necesita ganar, para acercarse al grupo de los ocho, atentos entonces, Chico para ejecutar la falta, ya lo hace Tamara, el esférico fue al área, bien con los puños, sacó la pelota, ese quien más rolía, se queda con el esférico, con el rebote, el equipo visitante, ahí estaba jugando Lozano hacia atrás, entregando la pelota para Vanguero, ahí está Vanguero, lateral izquierdo, con la pierna derecha, manda la pelota al área, se queda con el esférico, otra vez el arquero, Mastro Lía, ahí está, sacando de arco Mastro Lía, lo buscan a Gudelo, la pelota rebota en Vanguero, que pisa el esférico, recupera la pelota bien Vanguero, jugando hacia atrás, se equivocó un poco en la entrega, ahí está recuperando la pelota Cúcuta, hay una falta de Chico sobre Cúcuta Deportivo, del jugador Lozano sobre Cortés, sobre Joan Cortés, oportunidad para Cúcuta, en quince minutos Rafa, en quince minutos señor Viking Guarambula, quince minutos de la segunda etapa, Cúcuta uno, Boyacachico uno, efectivamente, 10 de mayo del 96, nacimiento de Támara, es decir, 26 años, tiene el número 8, cucuteño, el equipo de Boyacachico, y ha molestado, el número 16, leo, me recuerda el nombre, del jugador número 17 de Boyacachico, y este es el jugador, Delvin Alfonso, lateral derecho, Delvin Alfonso, lateral derecho, segunda tarjeta amarilla del partido, y va a ser el tío libre para el Cúcuta Deportivo, y después tendremos, la primera pausa, de esta segunda parte, veremos que pasa en esta acción, atentos, ingresamos ya al minuto 16, de la segunda etapa, a ver que pasa con Joan Cortés, para ejecutar la falta, llegó Coronel Alaria, pelota al segundo, palo, la saca con la pierna izquierda, evacuando el peligro, Alfonso, ahí, tiro de esquina, tiro de esquina, para Cúcuta Deportivo, ya va a realizar entonces, la ejecución, el equipo Motilón, cuarto cobro, desde el manchón de los 90 grados, tercero para el equipo del Chico, Núñez ejecuta, el tiro de esquina, la pelota, el segundo paro, la baja Coronel de cabeza, intenta Agudelo, la saca ahora, Elkin Mosquera, el juez central, determina que hay una falta ofensiva, de César Carrillo, sobre el jugador, Plazas, de Boyacá, chico, 16 minutos, de la segunda etapa, intenta Cúcuta Deportivo, pero no logra tener claridad, Rafa, no logra tener claridad, para poder seguirse, arriba en el mercado. Sí, lastimosamente, tampoco ha podido aprovechar, la plata quieta, el partido pasado con Bogotá, hubo 10 tiros de esquina, Emiliano Coronel, recupera la pelota, Sebastián Támara, recibe la marca de Yaliston Martínez, pasó Vanguero, Vanguero y la pelota, envía el esférico al área de cabeza, responde correctamente, ahora, Darwin Carrero, recupera Cúcuta con Carrillo, de tres dedos, le mandó la pelota hacia adelante, lo busca a Jason Núñez, también estaba John Cortés, en realidad, Cortés y la pelota, parecía falta, el juez central dejó seguir la acción, continúa Boyacá Chico con la pelota, se vienen dos variantes en el equipo Motilón, atentos a esa oportunidad, me parece que viene Mauricio Cortés, ahí está ahora, jugando hacia adelante, Cruz, juega para Sebastián Támara, Támara, qué bien que lo hace, de derecha a izquierda, le entrega la pelota a su compañero, a Lozano, recibe la marca de Mosquera, ahí está, ahora, atentos, porque parecía una falta de Maximiliano Coronel, falta de Darwin Carrero, que favorece entonces a Boyacá Chico, bien cerca al área, otra oportunidad para Boyacá Chico, para convertir, para aprovechar el tiro libre, que va a tener a unos 18 metros, del arco que defiende Ezequiel Mastro Liga. El dato exacto son, 10 tiros de esquina del partido pasado con Bogotá, 6 cobró el Cúcuta Deportivo, pero son 10, contando también el partido contra Barranquilla, 4 contra Barranquilla, 6 contra el Cartagena, y no ha podido aprovechar el Cúcuta Deportivo, los coros del manchón de los 90 grados, lastimosamente para el cuadro de la frontera. Vamos a empezar con el recorrido, antes de ese cobro de tiro libre, rápidamente escuchamos a IMR Estructuras. Gracias. Se prepara Cristian Díaz para ingresar al número 5 del equipo Motilón, también veíamos por allí, ojo, el número 11, ambiente es allí, quienes van a ingresar al campo de juego, los hombres que también se van a ir del equipo Cucuteño, que están por ingresar, entonces, al terreno de juego, me parece que se va Wilmer Parra, veremos. Número 5, al campo de juego Cristian Díaz, después César Carrillo, mire usted, Carrillo, se va y ingresa Cristian Díaz, y la otra variante, número 11 adentro, se va Jason Núñez, que tuvo otro partido discreto, como había sucedido frente a Bogotá, Joan Cortés, claro, Joan Cortés había estado, el que está incluso titular, el Mauricio Cortés. Bueno, atención a esta posibilidad que tiene Chico, la pelota para arriba, golpea el esférico en la barrera, se cae un hombre del equipo Motilón allí, y entonces, ahí, tira de esquina, que favorece Chico. Quinto tiro de esquina, del compromiso tercero, para el equipo de la visita, y así es, Mauricio Cortés, era el que estaba en el terreno de juego, que la verdad pasó sin pena, ni gloria en el compromiso, muy poco vimos de Mauricio, y Joan Cortés, que es el jugador, que ingresó ahora sí, el número 11, que ha sido figura en los partidos, para el cuadro disputado deportivo. El hombre que se fue es Jason Núñez, Mauricio Cortés sigue en el campo de juego, y al igual, que Joan Cortés, el número 11, pero también, me parece que Joan puede aportarle, lo suficiente, para que pueda, llegar el segundo gol, de Cúcuta deportivo, en el primer palo, sacó Yaliston Martínez, equivocó en la entrega, Yaliston, queda el esférico, otra vez para Boyacá Chico, 21 minutos, de la segunda etapa, Chico 1, Cúcuta deportivo 1, compromiso de la sexta fecha, en el estadio General Santander, el equipo Motilón, aún no puede ganar, perdió en la primera jornada, frente a Barranquilla, y también, en realidad, frente a Boyacá, frente a Boca Juniors, y también, luego había perdido, frente a Barranquilla, 1 a 0, en la tercera jornada, y ahora, por la sexta fecha, no puede, con Chico, igual a 1 a 1, pelota, el primer palo, la saca a Chico, la saca bien Carrero, y ahora colabora, en sacar la pelota, Christian Díaz de cabeza, continúa el ataque, Boyacá Chico, aparece ahora, luchando, Wilmer Parra, México afuera, ahí saque de arco, saque de portería, que favorece, a Cúcuta deportivo, en el segundo tiempo, ahí empate, y acá, usted lo sabe, en los motilones TV, y en soy, rocinegro.com, Cúcuta 1, Boyacá Chico 1. Le recordamos a la gente, entonces, salieron César Carrillo, y Jason Núñez, pero también, ya había salido, Alejandro López, iniciando este tiempo, y, ingresaron, cuando ataca el equipo, Boyacá Chico, bueno, el Cúcuta deportivo, ya recuperaba la pelota, y otra vez, Boyacá Chico con la pelota. Ahí está, desde afuera, estaba rematando, el jugador, Romir Balanta, número 10, buen impacto de Balanta, un poco por arriba, la pelota del arco, que defiende Mastrolía, pero fíjese eso, que pasó allí, Rafael. Carrero recuperó la pelota, y en vez de sacarle, jugar en largo, se apoyó en su arquero, y el remate de Mastrolía, fue débil, le quedó a Balanta, para que, realizara la acción, el remate desde afuera, que hizo en estos momentos. Ahí está saliendo mal, Cúcuta deportivo, desde la zona defensiva, entregó mal, Cristian Díaz, y ahora, Boyacá Chico va a tener, un nuevo saque lateral, a su favor, 22 minutos, de la segunda etapa, uno a uno, continúa el compromiso, Vanguero que vino a ser ahora, lateral derecho, está atacando, por la zona derecha, Támara, golpea la pelota, en Cristian Díaz, ahí, tiro de esquina, nueva oportunidad, para Boyacá Chico. Sexto tiro de esquina, en el compromiso, y cuarto que levanta, el Boyacá Chico. Sebastián Támara, para levantar, el esférico, pelota desde el sector, de la derecha, frente a la tribuna de Occidente, se acomodan, tres, cuatro, cinco hombres, llegaron de Chico al área, la pelota por arriba, bosquera, y una falta ofensiva, fuerte falta allí, sobre el arquero, Mastrolía, fue derribado, no lo dejaron saltar, y fue Balanta, el hombre que, hace un momento, incluso, remató el arco por arriba, pues Balanta, chocó ahí, a Mastrolía, le cometió falta ofensiva, se ve claramente, llegaba a Mosquera, para cabecear también, el número siete, Wilmer Cruz, pelota entonces, que favorece a Cúcuta Deportivo, ahí está el arquero, Ezequiel Mastrolía, para ejecutar la falta, para el equipo, Motilón, nos ingresamos ya, al minuto veinticuatro, de la segunda etapa, pelota por arriba, llega ahora, Cúcuta Deportivo, Cristian Díaz, manda la pelota hacia adelante, no aparece Lucas Ríos, en el juego, Cristian Díaz juega para, Joan Cortés, que corre, tras la marca, aparece Vanguero, de cabeza, envía la pelota a un costado, lucha bien, le giró el cuerpo, correctamente, Cortés, ganó la pelota, Cúcuta Deportivo, saque lateral ofensivo, para Cúcuta Deportivo, aparece Joan Cortés, y no pudo minar el perico, se le fue larga la pelota, saque de portería, saque de arco, que favorece otra vez a Boyacachipó, que hace negocio en Cúcuta, Rafael. Ahí estaba la tienda virtual digital, ya saben, el hogar gamer en Cúcuta, para todos los amantes, desde los videojuegos, también de la tecnología, este es el lugar para ir, el Cúcuta Deportivo, uno, Boyacachipó, uno, minuto 69, 24, de la segunda parte, Leo. Ahí está, por el sector de la izquierda, Cúcuta Deportivo, Joan Cortés, que pierde la pelota, antes el juez central, determinó que hay una falta, que favorece al equipo, Motilón, 25 minutos de la segunda etapa, Cúcuta 1, Boyacachipó, uno, estamos en los Motilones TV, y en soy, rojinegro.com, siguiendo a nuestro equipo, Motilón, ahí está con la pierna derecha, Darwin Carrero, sacando la pelota, qué mal que sale, Cúcuta Deportivo, desde la zona defensiva, qué mal que sale, no pueden salir de forma ordenada, ni Carrero, tampoco lo hace Coronel. Bueno, el enférico en la mitad del campo, ahí está, Cristian Díaz, gira su cuerpo, ahí está girando, en 360 grados, jugó hacia adelante, lo buscó a Joan Cortés, Cortés y la pelota, qué bien que eludió a los hombres, se viene Cortés, Cortés, peca desde afuera, Joan, ahí está quitando limpiamente el enférico, Frank Lozano, quitó limpiamente la pelota, y la entregó mal, lo buscó a Tamara, lo entregó correctamente el enférico, se dio ahora un saque lateral, que favorece a Cúcuta Deportivo, uno de los hombres de Chicó, está en el suelo, y Calambres también ya, cuando estamos ingresando al minuto 26, de la segunda etapa, veremos qué variante pueda realizar, el entrenador de Chicó, no se ve por dónde, Rafa. No, Leo, es que la verdad se preocupa bastante, el presente del equipo rojinegro, no juega bien, no crea opciones, es que uno dice, por lo menos, si el Cúcuta llega mucho, y se come goles, es tema delantero, de definición, pero es que ni siquiera se está generando, Mario, le digo una cosa, creo que generaba más, la selección Colombia, en los 0 a 0, que terminaban en eliminatorias, que en esos partidos del Cúcuta Deportivo, y a veces era incluso hasta lamentable, en unos partidos de la selección Colombia, en eliminatoria, o sea, esto ya es algo que pasa, no solamente en el juego, sino creo que yo también en la mentalidad, y en la parte psicológica del equipo, porque es que no puede jugar bien, y el único partido que ganó, tampoco lo jugó bien, creo que, lo que habíamos hablado con los compañeros, Jaime Toscano, el mejor momento del Cúcuta Deportivo, fue ese primer tiempo contra Fortaleza, en Bogotá, de resto, no ha tenido, y de pronto, el primer tiempo contra Cartagena, pero por pedazos, en dos partidos diferentes, y preocupó bastante, un buen punto en Bogotá, porque es un punto de un equipo, que ya tiene un proceso, y se le ganó un equipo histórico, en condición de visitante, un ensayo complicado, pero, pero el resto del Cúcuta, ha perdido, y ha empatado a partidos, que no debería estar cediendo, y más que en condición de local, un solo punto hasta el momento, y sin jugar bien, ante su gente. La pelota está por el sector de la derecha, otra vez Cúcuta en vocación ofensiva, ella está manejando el espérico, Mauricio Cortés, decía que le agarraba la pantaloneta, aquí era su cuerpo, Mauricio está siendo, ahí obstruido, pero finalmente se apoyó, en Coronel, Coronel que jugó para Carrero, y ahora está dominando la pelota, Wilmar Parra, jugó para Agudero, Agudero por abajo, atención que viene Agudero, está en el gol, Agudero remató a la pelota contra el palo, se salvó Chico, qué lástima, solo Agudero falló, la oportunidad más clara, en todo el partido, que ha tenido Cúcuta Deportivo, al minuto 28, de la segunda etapa, qué lástima, era el segundo gol de Cúcuta, lo falló Agudero, continúa atacando, el equipo Motilón, por la zona izquierda, aparece Jovan Cortés, enfrenta la marcada de Alfonso, le muestra el esférico, continúa Cortés, pero le cerró bien el ángulo de tiro, Alfonso, y ahora ya listo Martínez, que no pudo dominar la pelota, también por ahora en marca, Vanguero, Vanguero que mandó la pelota hacia adelante, a ver si esta paro, si esta oportunidad clara de gol, levanta al equipo Rafael. Es que ni el mismo Jonathan Agudero, se tiene un buen partido el día de hoy, no acompaña la suerte a Agudero, yo le decía, que le queda una clara, al delantero del Cúcuta Deportivo, al goleador, pero le quedó clarísima la jugada, y la pelota se va a pillar al palo, es que tampoco le saben las cosas, la suerte tampoco acompaña al Cúcuta Deportivo, y si bien el fútbol no es de suerte, completamente, sí por lo menos una pizca de suerte, siempre todo equipo campeón, ha necesitado en algún momento, en algún partido complicado, y el Cúcuta Deportivo, lasimosamente, salvo en Cartagena, no ha tenido suerte, de cara a la portería, ataca el Boyacá Chico. Sale de contragolpe, el equipo de Boyacá Chico, le muestra la pelota a Wilmar Cruz, que está siendo derribado, no señor, el juez central dijo que siguiera la acción, no había falta de Carrero, y ahora entonces, maneja la pelota, el Cúcuta Deportivo pierde, el esférico Joan Cortés, reciben mucho de espalda, los delanteros del equipo Motiloni, mientras giran, pierden la pelota, atentos que responde Chico, de contragolpe, atentos, parecía, pitó penal, pitó penal, el juez central, a favor de Chico, falta sobrevalanta, y la falta fue, de Cristian Díaz, me parece innecesaria, no sé por qué, realizó allí la falta, y entonces el juez central, que antes no había pitado, la del primer tiempo, ahora sí la pitó, en una acción, normal me parece, no era, ni siquiera necesaria, y el juez central, decide amonestar, Henry Obando, tarjeta amarilla, número cuatro, del equipo Motiloni, también, Carrero también, ¿no? Tres amonestados, tres amonestados, en la misma jugada, Darwin Carrero, por la falta, creo que fue por la falta, porque él cometió el penalti, Darwin Carrero, luego, fue Obando, perdón, Obando, Darwin Carrero, por, sí, no, una imprudencia de Obando, y, no, lo desplaza, claro, para mí eso era penal, era un penal clarísimo, al igual que, en la primera parte, entonces, la amarilla para Obando, por reclamar, porque el PRI que hizo la falta, pero por reclamar, Darwin Carrero, por reclamar, y, también a Google, por reclamar, tres jugadores con tarjeta amarilla, y ya son cinco tarjetas amarillas, que tenemos en el compromiso, penal claro, nada que objetar, sino que, la verdad, fue muy imprudente, Henry Obando, y, lo que hizo con los pies, que fue, ese centro, para el gol de López, lo, lo terminó destruyendo con las manos, en ese penalti, derribando al lugar de Buleyacachico Leo, y, como le digo, vamos a esperar, que ojalá, sea que el Mastrolía, o que el mismo jugador de Buleyacachico, no tenga una buena tarde, y, el penalti no se ha transformado en gol. Qué lástima, qué lástima, porque, Cúcuta, no encuentra, no encuentra, los caminos, para poder cambiar la historia, atento, porque me parece, hubo una variante, allí con Wilmer Parra, bueno, ahí lo vemos a Wilmer Parra, que también fue amonestado, en realidad, Wilmer Parra fue, también, amonestado, entonces, falta innecesaria, de Obando, que desplazó, al jugador, de Buleyacachico, al jugador, Romer Balanta, que además, va a ejecutar el tiro libre, penalti, atentos, a esta oportunidad, para Buleyacachico, se mueve, se quiere Mastrolía, atentos, Balanta, para impulsarles, para pegarle a la pelota, para el fin de la perna derecha, miren lo que hace, el juez central, no tiene por qué, si el arquero, se quiere parar donde está, se puede parar ahí, ahí se puede quedar Mastrolía, sí señor, es una táctica, el juez central, le dice que no, que se mueva, no, es increíble, parece que no supiera, el juez central, esos detalles, miren, Mastrolía, se está moviendo, sobre un costado, para, de alguna forma, distraer, al jugador, Balanta, que le va a pegar, a la pelota, perfil de la pierna derecha, Balanta se impulsa, hay gol de Boyacachico, gol de Boyacachico, Balanta con un tiro certero, un remate fuerte, a la zona media del arco, pone a ganar a Boyacachico, 2 a 1, sobre Cúcuta Deportivo, al minuto 32, de la segunda etapa, Cúcuta 1, Boyacachico, 2, Balanta lo hizo, lo que le faltaba al Cúcuta, que era, ir perdiendo, cuando faltan 13 minutos, para que se acabe, los 90 reglamentarios, bien cobrado, fuerte, un poco recostado, hacia el sector, izquierdo del arquero, pero, como más centrado, también, no fue tan, esquinado, tan esquinado, el remate, del jugador de Chico, y, más allá del buen cobro, del jugador ajedrezado, hay que, seguir recalcando, la falta, de concentración, en la parte defensiva, una falta que no se debía cometer, y ahora, a remar, contra la corriente, nuevamente, el Cúcuta Deportivo, que, en todos los partidos, casi todos, se ha ido siempre, al menos en algún momento, en desventaja del marcador, Leo. Bueno, qué lástima, qué lástima, porque, Cúcuta Deportivo, que hace instantes, hace, tres minutos, tuvo la oportunidad clara, para que Agudero, pudiera poner a Cúcuta de arriba, dos a uno, bueno, de ese remate, que pegó, en el palo, del arquero, Caicedo, en la portería, que defiende, guardaballa de Caicedo, pasamos a lo que fue, la falta infantil, de Henry Obando, clara falta, en el área, sobre Ovalanta, y que entonces pone, a ganar, a Chico, dos goles por uno, sobre el equipo, Motilón, Chico que llega, cuánto, me parece que Chico llega, a nueve puntos, once, bueno, fíjese, bueno, entonces está, Chico arriba, sí señor, está, con las mismas, con las mismas unidades, de Quindío, que es líder, pero entonces, por gol diferencia, Deportes Quindío, se mantiene primero, en la tabla de posiciones, vamos a llegar ya, al minuto treinta y cuatro, de la segunda etapa, creo que va haciendo todo, casi, todo para, aquí, Valdó Mosquera, técnico, del equipo, Motilón. Gracias. 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 Y en SoyRoginero.com Oye, acá chico, gana de visitante 2 a 1 a Cúcuta en el estadio General Santander Aparece. Y las personas ya empiezan a manifestarse acerca de esto Dice por ahí Corzo Batista Alejandro Daniel Desde Chile apoyando a Doble Mente Glorioso Ganen o pierdan, somos una hinchada fiel También Emmanuel David Monsalve Que se expresa cerca de los jugadores Con respeto, por favor también dice Angeli Cordero es triste que tanta gente que se abonó tenga que ver tres partidos perdidos en casa y respondió el Cúcuta con el abonado los hinchas cumplieron pero el equipo no cumplió desde el momento, dice Tandy Rodríguez Payárez, ese técnico no sirve también Juan José León Fuente dice que tristeza, saben que este equipo no hay técnico, no hay orden tiene más físico el ratón Jerry y mi equipo de mi barrio, dice aquí nuestro seguidor, espero que esta semana informen tiene noticias sobre la salida del técnico dice por aquí Juan José León también Jason Arenas Guerrero, primera vez que el Cúcuta me pone a ganar, siempre que le apostamos pierde y esta vez se le apostó en contra y cuota de seis puntos la gente también le está apostando la derrota del Cúcuta Deportivo porque está volviendo algo normal también Jorman Palacio dice una defensa mediocre los juveniles son mejores y por aquí también teníamos una opinión de Felipe Gutiérrez Rafa, el equipo no tiene identidad de juego le falta director técnico con unidades futbolísticas a su vez, los jugadores de la región son muy limitados, así suene mal pero es la verdad un saludo para Felipe Gutiérrez también que en su momento pasó por Deportes R17 ahí estaba siendo derribado el arquero Boyacá Chicó Royero Caicedo, una falta ofensiva de Hassan Vergara, el juez central la decreta, minuto 39 de la segunda etapa favorece entonces por ahora el marcador 2 a 1 a Boyacá Chicó, está ganando el equipo de Boyacá en el Estadio General Santander ejecuta ya la falta Caicedo, guardaballa del equipo Chicó, ahí está siendo amonestado Kevin Londoño del equipo visitante ataca entonces otra vez Boyacá Chicó gira su cuerpo, protege la pelota de forma correcta, avalanta pierde el espérico con Maximiliano Coronel que manda la pelota a campo afuera y ahora entonces habrá saque lateral que favorece otra vez a Boyacá Chicó minuto 40 de la segunda etapa ingresamos ya a la recta final de este compromiso gana Chicó 2 a 1 en Cúcuta qué triste no Rafa porque son tres partidos de Cúcuta Deportivo en las seis fechas en el Estadio General Santander de local y los tres partidos los ha partido no es que no hay explicación no se puede excusar al equipo es una falta de respeto con la hinchada que como digo cumplió para ir a ver al Cúcuta Deportivo jugando de esta manera y perdiendo contra equipos que están en la parte alta de la tabla y que seguramente esperemos que no el Cúcuta sea la mente por haber perdido sus partidos y le cuento que ya hay récord de amarillas para este árbitro en su historial ya igualó las siete que tiene que tuvo en un partido de primera división y otra tarjeta más y rompería el récord de tarjetas amarillas en un partido yo veo en los seis partidos que le hemos transmitido al equipo Cúcuta Deportivo es que veo muchas acciones individuales de los jugadores no se ve un trabajo colectivo no se ve jugadas incluso que se puedan de forma colectiva resolver mucho juego individual aquí está llegando Cúcuta por la zona izquierda con Agudelo buena oportunidad se va la pelota no la deja salir Mateo Friggeiro atentos Mateo ataca Cúcuta Mateo y la pelota golpea por allí a Alfonso continúa el ataque de Cúcuta Deportivo Lucas Ríos gira su cuerpo pierde la pelota la saca limpiamente Chico atentos que hay otro golpe se viene Balanta uno contra uno Balanta contra Carrero le pasa por la zona izquierda el jugador Forero decidió entonces meter el freno Balanta mire usted cuidando el Férico pero la perdió la pelota recupera Cúcuta Deportivo con Cristian Díaz Cristian juega más atrás para Darwin Carrero Carrero que juega hacia adelante aparece ahora Wilmar Parra con la pierna derecha juega por el costado derecho justamente donde sale con balón dominado Henry Obando Obando y la pelota para Mateo Friggeiro Friggeiro enfrenta la marca de Alfonso con un costado para Lucas Ríos Lucas Ríos para Joan Cortés Cortés gira su cuerpo se apoya en Lucas Ríos que está siendo agarrado de su camiseta para Mateo Friggeiro le cierra el ángulo de tiro se apoya ahora en Joan Cortés pégale de afuera Corrió Obando está en fuera de lugar jugó para Wilmer Parra se vuelve para Joan Cortés Obando habilitado ataca Cúcuta el Férico al área de cabeza responde Joan Cortés se queda con la pelota del arquero Rogeiro Caicedo 87 minutos de compromiso Cúcuta Deportivo 1 Boyacachico 2 Hace rato que el Cúcuta no tiraba puertas y se puede decir eso la pelota es el tercer tiro a puerta un remate suave al final de la primera parte este cabezazo y el gol del Cúcuta para de contar eran las acciones ofensivas que ha tenido el equipo Motilón no ha generado nada ha sido un equipo perdido en 3 cuartos de cancha en 12 cuartos de cancha en la mitad de la cancha no ha podido generar nada el Cúcuta Deportivo a pesar del ingreso de Lucas Ríos que le digo la verdad en los últimos partidos ha estado bastante apagado el argentino empezó jugando bien tuvo un buen partido por ejemplo contra Barranquilla igual que Joan Cortés a pesar del Cúcuta haber perdido pero contra Real Cartagena se apagó bastante la segunda parte contra Bogotá no estuvo y aquí en lo que ha estado tampoco ha podido jugar bien tampoco César Carrillo ha sido solución ese socio que ha tenido el equipo el jugador Lucas Ríos y las que había muy poca generación ataca el Cúcuta Deportivo con Obando por la derecha sale por razón a la derecha Obando aparece Lucas Ríos se va a la espérico afuera hay saque de arco saque de portería 43 minutos en la segunda etapa continúa arriba Boyacá Chico no puede llegar con claridad el Cúcuta Deportivo desde esa oportunidad que tuvo Jonathan Abudelo cuando estrelló la pelota contra el paro la gente reclama ahí en el estadio en las graderías del escenario General Santander cuando se prepara un nuevo cambio en Boyacá Chico duramente para hacer tiempo para ya jugar los últimos minutos con este nuevo hombre que puede darle algo de aire al equipo de Boyacá Chico allí está de portería para sacar Rogero Caicedo sacó de su arco la feta amarilla incluso para pero de Boyacá Chico la pelota fue sobre la zona defensiva atención que viene Balanta va a rematar estaba cerrando allí Obando lo estaba agarrando Obando incluso del cuello no permitió el remate era también Wilmer Parra la pelota está ahora para el Cúcuta Deportivo 44 minutos de la segunda etapa Frilleiro tocando hacia atrás con Obando Wilmer Parra le pide el esférico Christian Díaz Wilmer Parra que juega para Obando se le muestra Mateo Frilleiro devuelve otra vez Obando no juega para adelante y está ahora Wilmer Parra con la pierna derecha jugando y entregando la pelota mal para Budelo sin destinatario sin ideas Cúcuta Deportivo sin claridad regalándole la pelota a Boyacá Chico hay un nuevo cambio entonces en el Boyacá Chico el número 20 para ingresar está Sebastián Colón y el hombre que sale es el número 7 del equipo Wilmer Cruz Wilmer Cruz amonestado se va a jugar un jugador amonestado el partido ingresa un jugador joven también para aguantar en este último minuto y como se dice también para perder o para consumir un poco más el tiempo y hablando de tiempo vamos a escuchar a Ingel Red del Norte Gracias por ver el video Ingeniería Eléctrica, Redef del Norte, patrocinador de las transmisiones de los Motilones TV, ahí se va el cambio, sale el jugador Cruz, perdón, sí, no, salía Cruz y entraba Colón, ahí lo pusieron mal en la televisión y aquí ya seis minutos de adición, Leo, seis minutos de reposición, a ver si Cucuta Polovero se lleva un empate. Mateo Friggeiro desborda por derecha, enfrente de la marca Viena, superó de Cruz y estaba generando ahora un tiro de esquina que favorece al equipo Motilón. No, finalmente el juez central dijo que no, que no había tiro de esquina, bueno, nos parecía que había esa orden, pero el juez central dijo que no, entonces habrá saque de arco, ya se jugó el primer minuto de reposición del compromiso de los seis que dio de adición el juez central. Oiga, y yo quiero unirme a la opinión de la gente, ¿no? Porque es que uno ve al Cucuta Deportivo jugando mal a los profesionales, pero uno ve al equipo Sub-20, muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores con mucho talento, que la viene rompiendo en el equipo de la Supercopa Juvenil Sub-20, líderes, le golearon cinco por dos al equipo de Atlético Bucaramanga el fin de semana pasado, que acaba de pasar, y bueno, uno diría, jugadores que ya vienen del proceso, incluso desde el mes de enero en Medellín, hay que dar la oportunidad también a sangre joven que quiera jugar, porque es que hay jugadores que la verdad en este equipo no están cumpliendo con el rendimiento esperado. ¿Qué opinan ustedes? Sí, han quedado varios en deuda, es cierto. Obando, ataca para el Cucuta Deportivo, desborda por derecha, a ver si manda bien la pelota al área, falta. Me parecía que había falta. El juez central dijo que no, ya no le creen a Obando, ya no le creen a Obando, y había falta. O sea, mire, lo está empujando, vio, lo está empujando claramente a Alfonso, además es al frente del juez asistente que no dice nada, ¿no? Es increíble, pero bueno, mire, falta clarísima sobre Obando. Yo le digo una cosa, si Aquival no nos sigue, yo apostaría por intentar incluso, no de pronto un técnico de ya de más trayectoria, sino por qué no probar al profesor Carlos Eduardo Hernández, que es el asistente de la Sub-23, también es el técnico de la Sub-20, y con tanto jugador que hay joven, de pronto también puede poner a jugar bien a los jugadores juveniles. Pero lo cierto es que, a ver, tarjeta roja, tarjeta roja para el jugador del Cucuta Deportivo, el de Lucas Ríos, que entró y lo terminan echando, y bueno, la verdad que lamentable también cómo termina, tres expulsados en dos partidos, y veremos si ya con este compromiso hay gente que me dice que ya estaba condicionado Aquival no Mosquera, y que se iba a ir, o se va a ir del Cucuta Deportivo sin perder ese compromiso, es la información que me llegaba de una fuente que me haya comentado ese tema, no sé qué tan cierto será, pero veremos a ver qué pasa con el futuro de Aquival no Mosquera, panorama bastante complejo para el técnico del Cucuta Deportivo. Bueno, veremos entonces qué pasa, a ver, en esta oportunidad para Boyacá Chico, que continúa atacando, pasa el tiempo, ningún jugador de Boyacá Chico viene a realizar el saque lateral, estamos ya ingresando en los cuatro minutos de reposición, y mire usted, el juez asistente continúa sacando amarillas para los jugadores del equipo Modiron, en este caso para Yalisto Martínez, que ya está afuera, y ahora amonestado también a Aquival no Mosquera. Bueno, es muy difícil, Cucuta perdió los papeles, la actualidad del equipo no es la mejor, y este tipo de derrotas, pues deja sin argumentos a lo que ha sido el trabajo táctico, el trabajo que se viene realizando por parte del entrenador, que por supuesto es el principal responsable, y deja también mal parado a varios de los jugadores, porque esperábamos condiciones diferentes, respuestas distintas de los jugadores en el equipo Modiron, lo que tiene que ver con los partidos. Aquí está siendo amonestado Eduard Banguero, jugador de Boyacá Chico, que ha hecho un buen partido, el lateral del equipo Boyacente, recupera la pelota de Cucuta Deportivo, ahí él mete fuerza, Wilmer Parra, pierde la pelota en la salida, pero con falta, la estaba recuperando el equipo de Boyacá Chico. Está bien, pocos árbitros sacan tarjeta amarilla por demorar, hay unos que lo hacen, hay otros que simplemente dejan que el jugador se demore, pero oiga, ya son once tarjetas amarillas, Leo, y una roja. Ha sido un partido muy tarjeteado, y ha sido un partido con mucha falta, pero también el árbitro se ha encargado de pronto de pintar una falta de más, una falta de más, y el partido también ha estado un poco fuera de contexto, por tantas paradas que hace el árbitro con tanta falta, obviamente son dos equipos muy físicos, pero en todo caso, también el Cucuta ha perdido los papeles hace rato, y las protestas, la impotencia que siente el Cucuta Deportivo se hace notar con las protestas al árbitro, con las caras largas, pero si están en este equipo es para responder. Y, vea, siempre hablando de Cucuta Deportivo, siempre trato de ver el vaso medio lleno, pero es que es muy complicado viendo al equipo jugar de la manera en que lo estamos viendo jugar. Sí, no, no, sin idea, por eso muy confuso en el juego colectivo, con las acciones individuales que no resultan, con oportunidades claras, por lo menos como la de Agudelo, que pudo haber convertido, y falló en ese momento determinante del partido, cuando el juego estaba uno a uno, y estaba solo en el área, la pelota golpeó contra el palo, definió mal a Agudelo porque tenía que ser gol, una jugada que además con un delantero de su experiencia no puede fallar. Bueno, falló en esta ocasión, y lamentablemente Cucuta ahora mismo está perdiendo dos a uno frente a Chico cuando se está acabando el tiempo, ya estamos en el sexto minuto de reposición, el juez central sanciona la falta que favorece el equipo de Boyacá, mire usted, otro hombre expulsado en Cucuta Deportivo es Henry Obando, que ha tenido un partido realmente para los vidrios. Comenzó bien los primeros minutos, asistió en el gol de Alejandro López, pero luego cometió un pénalty, cometió falta, mire usted que le golpea la pelota en la espalda al jugador de Boyacá, Chico, a Kevin Londoño cuando estaba en el suelo, y Obando luego sigue. Pide perdón, pero es claro que lo hizo a propósito. Le pegó la pelota en la espalda al jugador de Boyacá, Chico. Está siendo expulsado y en este momento es el juez central de aceptable rendimiento, hace sonar tres veces su silbato. Se baja el telón del partido, ha ganado Boyacá, Chico, en Cucuta. Ganó el equipo boyacense, dos goles por uno. Mire usted la cantidad de gente que llegó al general Santander, cerca de unos doce mil hinchas, y se van tristes, también haciendo los respectivos reclamos, porque Cucuta Deportivo está, luego de seis partidos, en la casilla catorce del torneo de Acelio. Cuatro puntos de dieciocho puntos disputados, apenas cuatro unidades. Mal presente el conjunto Motilón jugando mal. Hoy terminó con dos jugadores expulsados. En los tres partidos que ha tenido como local, Cucuta Deportivo ha perdido las tres veces. Perdió en el debut del campeonato 1 a 0, 2 a 1, en realidad, frente a Boca Juniors. Luego perdió en la tercera fecha frente a Barranquilla 1 a 0, y hoy perdió 2 a 1 frente a Boyacá, Chico, y el equipo Motilón necesita hoy mismo, bueno, hoy no, porque la cabeza está caliente, pero esta misma semana está y tiene que tomar decisión, porque hay jugadores expulsados, porque hay futbolistas con un rendimiento bajo, porque los números, la parte estadística del equipo es más que preocupante. De dieciocho puntos disputados, apenas obtuvo cuatro. Está en la casilla catorce de dieciséis. Y si bien es cierto, y seguro que tiene las suficientes capacidades individuales para llegar a clasificarse entre los ocho mejores del campeonato, pues el presente es otro. El presente es muy, muy discreto, con errores, repitiendo errores. Además, en la zona defensiva, con falta de concentración en el juego posterior, y me parece que sigue faltando la contundencia en la zona ofensiva. Además, termina siendo un equipo que no es confiable, porque si bien es cierto que comienza a una buena velocidad, los primeros diez minutos se va cayendo. Va careciendo de carácter, de fortaleza interna, y cuando recibe un gol, cuando recibe un gol, sea un rival, el empate o el segundo gol, no lo logra reventar. Y eso me preocupa. Vea, eh, primero el dato, tercera victoria al Boyacá Chico, en, en, más o menos veinte partidos, y en veinte partidos que se ha jugado en el General Santander, ese dato que yo tengo, veinte en Cúcuta y veintiuno en Tunja, veinte, en veinte partidos jugados en el Colosso de Lleras, tres victorias para el equipo de Boyacá Chico con esta, eh, bueno, veintiuno ya, en realidad, el día de hoy, sí, ya son veintiún partidos jugados, es decir, eh, una séptima parte de los partidos jugados en el General Santander, los ha ganado el conjunto del Boyacá Chico, muy pocos, un Cúcuta que siempre prevalece en condición de local, pero que no ha tenido buen rendimiento de local, usted bien lo dice, tres derrotas en tres partidos, eh, se ha perdido el cortín, que ha sido el Colosso de Lleras, y vea qué buen comentario el de Wilmar Trigos, dice, un equipo sin alma y sin técnico, hace más presión alta el Chico que Cúcuta, y eso que vienen de la altura, y en Cúcuta con ese calor a la hora del partido, analizó ese tema, y se ha visto, eso para nadie es un secreto, nosotros lo vimos en televisión, presionaba más arriba, Leo, el Chico que viene de jugar en altura, que está, Cúcuta con treinta y cinco grados a esa hora del partido, que el mismo Cúcuta Deportivo, que el local, que está con su gente, y que debería, muchos jugadores de ellos, estar acostumbrados al calor a esa hora. Y un equipo sin carácter, sin alma, vacío en generación de juego, con problemas defensivos, sin una idea, sin una filosofía de juego, y es lo que nos deja ese sexto partido, hayamos dicho Leo, el primer partido, bueno, es el primer partido, se están acomodando, es un equipo sin proceso, el segundo también, el tercero, bueno, va a llegar contra Barranquilla, otro partido local se pierde, pero se recuperan los puntos de visitante, y no se recuperaron, con Cartagena se ganó, pero eso fue un espejismo de la realidad que era el Cúcuta Deportivo, se perdió contra Bogotá, jugando mal, jugando mal el Cúcuta Deportivo, tuvo algunas ocasiones, no las logró, pero Bogotá jugó mucho mejor que el Cúcuta Deportivo, en muchos momentos del partido incluso, tuvo la pelota más que el Cúcuta Deportivo, yo lo decía en la transmisión pasada, que el Bogotá parecía que estuviera jugando con hinchada llena, y se sintiera como un equipo grande, porque dominaba la pelota placer, y el Cúcuta se refugiaba, y se jugó el ritmo como quiso Bogotá, y acá se jugó el ritmo, Leo, un equipo de altura, un equipo donde está la ciudad creo que más fría del país, viene a jugar con unas ciudades más calientes de Colombia, con mayor humedad, y jugó el partido como quiso, y le salió la idea al técnico que era matar el partido, dormir el juego, hacer presión alta, equivocar la defensa del Cúcuta Deportivo, y se termina dando ese tema, y termina perdiendo el Cúcuta Deportivo. Muy mal el equipo rojo y negro, ya la verdad que después de seis partidos, al menos era para que hubiera estado cerca de los ocho, pero estando en el puesto catorce, muy complicado que el equipo vuelva a surgir. Esperemos que el partido con Leones sea otra historia, porque ya eso se acabó, apenas tenemos la transmisión, el borrón y cuenta nueva, el equipo tiene que empezar a pensar en Leones, que va a tener prácticamente una semana completa para pensar en ese partido, y ya que han ganado ganar, vamos a ver qué pasa, si al final Alquivaldo sigue con el equipo, pero decepcionante ese tema del Cúcuta Deportivo. Dice Corso Baptista Alejandro Daniel, que arbitraje más malo y pésimo, también que cantan en ver de tiro de esquina saque de arco, faltas que no eran, tarjetas que no eran, tarjetas mal arrepitraje, dice Corso Baptista también. José Rinaldo Canchica, no le metan mentiras a la gente, otra vez con el cuento entrar a los ocho y ya, este equipo no termina ni de quince, eso que son dieciséis, está diciendo que termina de último lugar. También dice Yandel Aranías, señores, este equipo es muy desordenado, no tienen técnica, Omar Chía, duele que después de que la mayoría de la fanaticada se puso la diez, el equipo responde con estas pésimas actuaciones, ya no hay excusa para jugar tan mal y dar estos resultados a una hinchada que lo está dando todo por el equipo, porque seguramente no faltará el que haya cachado trabajo por ir a ver el Cúcuta y que el equipo le responda de esa manera, porque hay gente que le gusta más el club que el trabajo y termina yendo a apoyar al equipo y también con esa mala actuación del equipo rojinegro. Por ahí también, Víctor Ávila, esto no es intentar que traigan un técnico con experiencia, dice, también Juan Carlos Jaime dice que el Cúcuta tiene buen equipo, solo que le falta un buen técnico y dejar que siga probando a alguien que no sabe, es difícil que el equipo juegue bien, ya que el planteamiento no es el adecuado. Y bueno, toda la gente que está expresando su descontento en los comentarios y bueno, hay muchos para leer, no alcanzamos a leerlos todos, pero le agradecemos a toda la gente por estar conectada con nosotros y por estar siempre a través de los motilones TV. Muchas gracias, recuerden que estamos a nombre de Filmic Rec, hamburguesas Cuanca, Kiwi Sports, también estamos a nombre de Helsinki Barber Shot, la media maratón de Cúcuta, IMR Estructuras, también estamos a nombre de Ingel Redes del Norte y la tienda virtual digital. También la media maratón que es el 20 de noviembre, un saludo para todos y también anunciamos que el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Cúcuta también se nos une como patrocinadores de las transmisiones de los motilones TV. Así que seguiremos llevándoles más compromisos y luego, bueno, una despedida rápida. Pues hombre, esperemos que Cúcuta pueda cambiar el presente, que se trabaje concentrado, que se trabaje de forma seria, que se puedan obtener pronto los resultados. Me preocupa mucho este tipo de derrotas porque anímicamente el equipo queda destruido, como se veía en las caras de los jugadores. Por supuesto que no se esperaba eso, pero carece, carece de más trabajo, de juego colectivo, de concentración en algunos de los jugadores, en algunos sectores del campo y también de que puedan aportar varios de los jugadores que llegaron al equipo y que se esperaba que pudieran dar mucho más tanto en la zona ofensiva como en la zona defensiva. La parte posterior del equipo motilón no es la mejor, se siguen presentando errores y los rivales pareciera, porque es algo que ya se está observando, que le agarraron la mano al equipo jugador deportivo cuando juega en casa. Le ganó Barranquilla, le ganó Boca Juniors, le ganó Cuyacá Chico hoy. Sí, sí, por supuesto, en la parte de arriba de la tabla de posiciones. Así que no es más, ¿no, Rafa? Terminamos la misión. Así es, Leo. Muchas gracias a usted por acompañarnos. El general de la narración, el Leo Duque, en los relatos y que les habló en los comentarios. Está ahí sí que producción, el vikingo Rafael Arámbula. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.